Lo que es urgente, rara vez es importante. Y lo importante, rara vez es urgente. Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos que firmó la fundación de la NASA. Nuevo gobierno, nuevos retos en tecnología. ¿Qué dijo el presidente Castillo en este rubro? Retención del talento y la importancia de fomentar la innovación y el desarrollo en el país. Huawei lanza el P50 sin 5G. ¿Por qué? Y como siempre contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta sesión patria de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y la numérica siempre acompaña a este podcast. Estamos en el episodio 128. Casualmente, el 28 de julio el Perú cumple 200 años de institución republicana y coincide con 28. Así pasa. Pero bueno, hay que disfrutarlo igual. Feliz fiesta patria a los peruanos que escuchan esta transmisión. Metadata se escucha básicamente en 35% del resto de la región y 65% en el Perú. De acuerdo con cifras que manejamos aquí dentro. Pero eso igual es importante conocer porque dentro de todos estos cambios el presidente entrante, el profesor Pedro Castillo, ha lanzado una serie de fórmulas respecto a potenciar el talento, a renovar la condición científica en el país. Y es importante de comentar y sobre todo de analizar porque hay varios aspectos. Lo vamos a hacer en un rato. Esta mañana, porque esta mañana, digo, 29 de julio que estoy grabando esto, Motorola acaba de presentar tres nuevos teléfonos. El Edge 20 Pro, Edge 20 y Edge 20 Lite. En el Metal Life señalé que no sabía detalles acerca de estos equipos mientras grababa porque, claro, fue dos días antes. Pero ya tenemos toda la información y vamos a ver si llegan. Ojalá. También Huawei esta mañana presentó el nuevo P50 después de casi un mes y medio de demora. Más dos meses y dos y un año. Pero bueno, ahí está. Igual está y vamos a tener una conversación bastante interesante respecto a cómo emprendedores tecnológicos peruanos ven las obstrucciones del Perú para que su negocio pueda mejorar. Y cómo es que desde esta posición de desarrollo tecnológico se puede sugerir y recomendar cambios al Estado para que pueda ser mejor y más atractivo para las inversiones extranjeras, para crear un hub Perú a nivel región. Tenemos todo para hacerlo, pero faltan las ganas. Y también contestaremos tus preguntas en el Metal Life, la sesión que tuvimos el martes 27, víspera de los 200 años de la nación, contestando tus dudas y preguntas ante un auditorio en vivo a través de nuestro canal de Telegram t.m. Hay un montón de cosas, yo entro de vacaciones, pero igual la próxima semana hay un episodio, tranquilo. A mí me gusta hacer esto, así que lo voy a seguir haciendo. Además quiero llegar al episodio 150 fin de año y nos faltarían 22. Ahí vamos, acelerando el paso. Saca los snacks, saca los snacks peruanos. El que quiera, se viene largo. Así arranca Metadata. Quiero partir con lo que tengo más fresco en este momento. Motorola ha presentado tres nuevos teléfonos y estos tres nuevos teléfonos tienen varias constantes. La primera de ellas es panel OLED, tanto el Edge 20 Lite, el Edge 20 y el Edge 20 Pro tienen paneles OLED, pero con distintas condiciones. En el caso del modelo Lite tiene 90 Hz en tasa de refresco, mientras que el Edge y el Edge Pro, en la versión 20, no sé por qué no lo pusieron 21, llevan 144 Hz. Así que tenemos una tasa mucho más alta, menor todavía a la que propone Red Magic con su modelo 6 Pro, que lleva 165 Hz en un panel AMOLED. En este caso, el segundo elemento que comparten, porque comparten tres elementos. Primero, la pantalla OLED. Segundo, un sensor principal de 108 megapíxeles en los tres modelos. En el Lite también está. Sí, también, también, también. De hecho, hemos tenido acceso temprano a los modelos a través de NewsGeek.com. Fuimos uno de los pocos medios en tener fotos del equipo en el lanzamiento global con la portada de NewsGeek del día. Es una tradición nuestra, buscar esa información. Y el tercer elemento es que parece que los tres tienen también soporte para 30 watts de carga. No he confirmado eso todavía con el Edge Lite, con el Edge 20 Lite, pero asumo que al ser este MediaTek un paso más adelante y tener conectividad 5G, que es el cuarto elemento, por si acaso el de Yapa, deberían tener soporte para 30 watts. Ojo, hay una diferencia entre tener soporte para 30 watts y que el cargador que viene en caja te dé 30 watts. Motorola lo que hace es que te da un cargador de 20 watts, pero los equipos sí tienen compatibilidad con sistemas de carga más amplios. Es decir, que si tu cargador es de 33 y universal, o de repente un cargador de Galio, pues vas a poder enchufarlo sin ningún problema. Ahora, son equipos con Android 11 que llevan, en el caso del modelo Pro, el Snapdragon 870G, que es el mismo procesador que lleva el Moto G100. En el caso del Edge 20, está llevando el 778G, que es el mismo que lleva el Honor 50, que si ponemos Honor 50 al lado, 108 megapíxeles, Snapdragon 778G, 128 de interna, 6 de RAM. Pues bien, bueno, en el caso del modelo Edge 20 Pro lleva 12 GB de RAM, estamos hablando de otras cosas. Y en ese caso, pues también llevamos el módulo de 108, más angular de 8, más teleobjetivo en algunos casos, y cámara selfie de 32 megapíxeles en los tres modelos. Así que hay varias situaciones, batería de 4000 para el Edge, 4500 para el Edge Pro y 5000 para el Edge Lite. Más o menos como que están distribuyendo de ladito las cosas. Pero va bien, o sea, igual ambos, bueno, los tres tienen conexión Ready4 a PC. Hay una aplicación de PC para poder usar Ready4 en Windows 10. Y está bueno, porque ya se suma lo que hace Huawei. Bueno, Huawei lo hace de manera inalámbrica, sin PC. Creo, no estoy muy seguro si descargas aplicación para PC, pero Samsung tiene DeX y con DeX pues se pueden hacer un montón de cosas también desde Samsung. Sin embargo, Samsung también utiliza DeX inalámbrico, también utiliza DeX en la propia pantalla para las tablets. Pero Moto está apostando ahora por ser Ready4 inalámbrica y Ready4 PC. Así que está todo bien, porque con el G100 tuvimos Ready4, pero con un cable USB HDMI. Ahora no, ahora es conexión inalámbrica. Asumo que es Miracast. Y eso pues podría limitar de repente a, no sé, pues a cierto tipo de protocolos que no estén asociados a Miracast. De repente con Chromecast puede ser mucho más fluido. Vamos a ver, cuando tengamos a prueba lo sabremos. De momento la prueba que tenemos ahora es con el Moto G100, que aún tengo en el bolsillo como teléfono principal. Pero vamos a ver cómo evoluciona. No hay todavía disponibilidad local. Entiendo que lo más probable es que lleguen el modelo Pro y el modelo Lite. No lo puedo confirmar. Pero sería la mejor jugada que tenga Motorola, porque básicamente el Edge del medio sería un poco más prescindible en la fórmula. Y el Edge Pro sí tiene un poco más de diferencias respecto al Moto Edge 20 Lite. Así que está todo bien. Precios de salida 399 en el mercado internacional el Moto Edge 20 Lite. Y 699 euros, ojo, todo en euros, porque no han dicho nada en dólares, el Moto Edge 20 Pro. Que anda bien porque al final estamos saliendo con una capacidad de 128 y también con 12 GB de RAM. Con este sensor de 108 megapíxeles. Y pues con esta autonomía de 4500 mAh que me parece un equipo un poco más balanceado. Perdón, 256 GB de interna en 700 dólares del Moto Edge Pro. Del modelo 20. Acabo de revisar la nota de News Geek que he hecho hace unas horas. Dios mío, que sigo dormido. Bueno, bueno. Ahí está la propuesta. Motorola tiene nuevos teléfonos. Y puedes ver cómo luce la portada de NewsGeek.com en NewsGeek.com. Otra marca que presentó teléfonos ahora en 29 de julio ha sido Huawei. Huawei escogió hoy para hacer un evento en China y presentar desde allí dos modelos. El Huawei P50 y el P50 Pro. Bueno, ambos equipos de hecho son muy parecidos pero tienen obviamente sus sutiles diferencias. Y cada uno de ellos tiene una peculiaridad. Son 4G. Y ojo, leí muchos comentarios acerca de que esto es un retroceso, de por qué no son 5G. Entiendan que durante los últimos dos años y medio se han vivido abajo una piedra. Huawei tiene un bloqueo comercial en los Estados Unidos. Esto imposibilita que las patentes utilizadas para el 5G o el procesador 5G puedan ser usadas. Cualquier cosa establecida después del bloqueo no puede ser usada por Huawei. Y si hay patentes en conflicto, Huawei no las puede usar. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos a finales del año pasado permitió que Qualcomm tuviera contratos, acuerdos comerciales con Huawei. Qualcomm fue donde Trump le dijo, señor Trump, buenos días. ¿Puedo venderle cosas acá a mi compadre chino? Le dijo, sí, of course, my baby. Pero nada de 5G. Todo tiene que ser 4G. Ok, pero si todo tiene que ser 4G, igual le puedo vender el nuevo. Pero sí, claro, no, no, normal. Con tal que sea 4G, véndale lo que quieras. Ok, así que le vendieron un Snapdragon 888 4G. Es decir, tenemos la misma potencia en core, tenemos el mismo rendimiento, la misma conectividad Wi-Fi 6, pero 4G. Tan grave no es. El asunto grave es que no tienen los servicios de Google. Es otro tema. Pero son tremendos monstruos los que ha hecho Huawei y es una pena que haya hecho tan buenos teléfonos. Para empezar, tenemos en el caso de los dos paneles OLED también, en el caso del P50 90 Hz y en el caso del P50 Pro 120 Hz. El P50 lleva Snapdragon 888 4G y la versión P50 tiene dos modelos. Kirin 9000, que iría para China seguramente, y el Snapdragon 888 en 4G. La RAM en el modelo P50 es de 8, mientras que en el modelo Pro es de 8 y 12. Almacenamiento, ambos tienen 128 y 256, pero hay dos modelos de P50 Pro, uno más pro que el otro y el otro para coleccionistas, de 512 GB de interna, con expansión a la miserable NM Card que Huawei tiene siempre. En los lentes son los mismos sistemas, salvo en el lente monocromo gran angular, porque aquí en el P50 tenemos un lente principal de 50 megapíxeles, de apertura 1.8, 13 megapíxeles gran angular y un telephoto de 12 megapíxeles con su óptico de 5X, con estabilización óptica. Ojo, agárrate esa, chúpate esa mandarina. Sin embargo, el P50 Pro tiene 50 megapíxeles, cámara monocromo de 40 de apertura 1.6, para un montón de detalle. El monocromo trabajado en colaboración con Leica siempre va bien. Es un lente extraño mucho y me encantaría que graben video en monocromo también. Una perrada que no lo hagan. 13 megapíxeles gran angular, el mismo que lleva el P50, y también el telefoto, pero en vez de tener 12 megapíxeles, el telefoto aquí lleva 64, con zoom óptico de 3.5 y zoom digital de 100. Más fotos de la luna, niños. Ambos llevan el ojo de 13 megapíxeles en la parte delantera con apertura 2.4, batería de 4100 en el P50, 4360 en el P50 Pro. Ambos son compatibles con carga rápida de 66 watts, pero el P50 Pro carga inalámbricamente a 50 watts. Llevan los dos Harmony OS 2.0, Orgullosos, 4G los dos, Wi-Fi 6 los dos, Bluetooth 5.2 los dos, USB-C 3.1 los dos, NFC los dos, GPS los dos, lector de huella bajo pantalla y sonido estéreo los dos. ¿Se venderán? Pues no lo sabemos. Yo entiendo que el P50 y el P50 Pro no llegan a Perú. Es lo que sé. No sé si a región habría que preguntarle a Huawei México, pero entiendo y asumo que a Perú no están llegando estos modelos. Que parten, por cierto, en el modelo básico del P50 al cambio 700 dólares en promedio, mientras que el modelo base del P50 Pro partiría de los 950 dólares. Así están los asuntos. Complicado para Huawei, en verdad, sobre todo porque ahora viene Honor el 12 de agosto y presenta el mismo teléfono. No, presentan el Magic 3. Pero el Honor 50, que es un teléfono muy parecido al P50 y el P50 Pro llegar a este lado del mundo, espero más barato y con servicios de Google. Me encantaría probar ese Huawei, sobre todo por esa lente leica monocromo. Huawei Perú, si hay aunque sea un modelo que tenga el director local de Huawei Perú, me lo pueden prestar, por favorcito. En serio, pero... Metadata Con la llegada del nuevo gobierno, hay una nueva serie de condiciones en temas tecnológicos, de investigación y temas científicos que el presidente entrante, Pedro Castillo, está implementando y quedaba a conocer en un mensaje a la nación el 28 de julio, cuando asumió el mando del país para los próximos cinco años. Hay varios puntos que en el discurso, bastante breve debo decir, empezó a señalar en este tema al lado del educativo, al lado de las telecomunicaciones y al lado de la economía. Para empezar, mencionó un tema que tiene que ver con el aprovechamiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Para los que no lo saben, este megaproyecto comenzó el año 2014 como parte de una idea de megaconexión en el Perú. Este producto, entregado ya hace unos tres años de manera completa, tiene 13.500 kilómetros de fibra óptica, un tendido gigante en todo el país y que conecta a 180 ciudades del Perú. Este proyecto estuvo, digamos en términos coproducido, con la compañía de comunicaciones azteca, que tuvo el consorcio, tuvo la licitación para este consorcio en construcción y que también estuvo rentabilizando al ser parte de esta licitación. Sin embargo, hasta el año 2020, lo que ha ocurrido es que la red, pese a estar completa, a estar implementada y a estar operativa, solamente está funcionando al 3.2% del total. ¿Ok? O sea, de algo que debería funcionar por lo menos al 70%, está funcionando al 3.2. ¿Y cuánto está generando? Pues de cada 100 soles que el Estado invierte en la Red Dorsal de Fibra, le retornan a las arcas 7 soles. Tú dime, ¿qué negocio funciona si gastas 100 y retornas 7? Ni siquiera el lavado de dinero por droga puede funcionar de esa manera. Es por eso que lo que ha hecho el Perú es resolver este contrato, hacer una resolución con el acuerdo con Azteca y recuperar la administración completa de la Red Dorsal. Además que el costo operativo por megabit por segundo era que de 23 dólares, que era carísimo, frente a alternativas que las propias empresas internacionales vienen fomentando. Recordemos que América Móvil, lo escuchaste aquí en Metadata, colocó un cable submarino de fibra que une Antofagasta o Valparaíso con Brasil por arriba entrando por Guatemala. O sea, estamos hablando de que las empresas ya no están viendo la inversión para la Red Dorsal de Fibra porque ya tienen su propia fibra, nada más que la están teniendo suboceánica. La ventaja de la Red Dorsal de Fibra en el Perú es que llega a lugares donde las operadoras no pueden llegar y es ahí en donde tiene que estar el atractivo. Desde los puntos, desde los nodos que han sido generados, el Estado debería empezar a colocar subestaciones para subarrendar a las operadoras y que desde ahí las operadoras puedan tener también sus operaciones y generar dinero para el país. Nada más que hay que bajarle el costo, pues. O sea, tampoco podemos ser abusivos para permitir que la competencia pueda fluir. De eso se trata, de hacer operativo esto, de generarle un canon a la Red Dorsal. Lo que ha dicho el presidente Castillo es que la Red Dorsal va a entrar también en modo intranet. Es decir, que en este momento para el tema educativo, de gestión informativa, de salud y también de telecomunicaciones para el Perú, toda esta estructura, toda esta estructura se va a usar en modo intranet, que significa conexión entre dispositivos del Estado. Y de esa forma los organismos de salud, los de educación van a estar interconectados con fibra, como si fuese una red interna, tal cual. O sea, esto no tiene ningún tema malo porque al final de cuentas el tráfico que soporta la red de fibra es gigante. Así que, mientras más uso le demos, en verdad, sobre todo para el tema de distribución de información en tiempo real, pues va a ser útil. Así que, hay un punto interesante que ha señalado el presidente Castillo que ha dicho uso inmediato de la Red Dorsal, Red Nacional del Estado peruano Red Nace en modo intranet orientado a la integración de todas las entidades del Estado a nivel nacional, permitiendo una gestión eficiente. En ese punto, la Red Dorsal de Fibra va a empezar a tener vida ahora como intranet hasta que los consorcios puedan empezar a ver con otros ojos la infraestructura nacional una vez que el Estado también recupere la administración completa ya en diciembre de todo este monstruo que debería no solamente ayudar a conectar al país sino darnos plata. Que al final de cuentas es eso. Otro punto importante es la promesa de reducción de emisiones de carbono. El presidente Castillo ha señalado que durante su gobierno se tratará de reducir apuntando en el 2030 sobre todo que las emisiones se reduzcan entre 30 a 40% que la industria sobre todo la minera reduzca las emisiones de carbono en un 30 a 40% por encima de las cifras proyectadas. Eso es un reto interesante y que para el 2050 en 20 años tras esa primera fase el Perú sea un país de carbono neutral de tal manera que las emisiones sean mínimas. lo que está bien también porque es parte de las políticas internacionales de un montón de países para adaptarse a la convención macro de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para combatir el tema de los gases de efecto invernadero es decir hay una estrategia clara ahí y no había escuchado hace años que un presidente hablara de ser carbono neutral en el Perú. Me parece bueno igual es teórico todo es teórico en este punto hay que esperar cómo lo va a resolver. Y el tercer asunto que es el más grande de todos es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica si así se llama. Hay un tema acá dos semanas antes un mes antes el presidente saliente Francisco Sagasti había empoderado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el país para hacerlo un ente rector en el tema de investigación científica en el tema de impulso a las maneras en que se hace investigación científica en el país. De hecho el presidente Sagasti había señalado que el Perú necesita 25.000 profesionales con PhD y en este momento tenemos solo 5.000. Es decir hay un déficit enorme de investigadores y científicos en el Perú. En ese punto el presidente Sagasti había proclamado una inversión bastante fuerte para CONCITEC. Sin embargo el presidente Castillo llega ahora y dice no vamos a hacer un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este Ministerio de Ciencia y Tecnología pues va a permitir justamente mejorar las condiciones de investigación para darle valor agregado a la producción peruana. Ya le ha citado esto. Por nuestro bajo nivel en Ciencia, Tecnología e Innovación las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado. Significa que de 8 de cada 10 paquetes que exportó el Perú valían lo que valían. No tenían un valor agregado por investigación. No se le podía cobrar más por tema científico o porque tuviese un agregado o porque tuviese un añadido que los diferenciara del resto del mercado. No, nada. Este porcentaje de hecho subió al 81% en el 2020. Y eso obviamente nos pone en una situación crítica porque no somos capaces de entregar productos con valor agregado que además de la producción en bruto le añadamos un sobrecosto por investigación y desarrollo. Y esto también se va a empezar a acentuar porque va a haber más investigación en otros países y nosotros vamos a tener que comprarla. Nos va a salir más caro adquirir conocimiento e investigación de otros países si no fomentamos la nuestra. Es un poco el contexto. Y lo que ha dicho él al final un país que no es capaz de reconocer e incorporar sus conocimientos ancestrales y generar nuevos a partir de la investigación y disponer y promover un universo de profesionales destacados en este campo nunca podrá alcanzar los niveles de desarrollo requeridos para distribuir adecuadamente entre su población los servicios públicos elementales como son la seguridad alimentaria la vivienda adecuada el transporte público eficiente y una educación y un sistema de salud pública pertinentes y de calidad. Punto válido ahí. Sin embargo ya habíamos tenido un episodio completo de Metadata acerca de la necesidad de un ministerio de ciencia y tecnología y es muy difícil agrupar tópicos tan enormes en un solo ministerio. En todo caso este ministerio debería tener viceministerios de ciencia uno de ciencia uno de tecnología y uno de innovación lo que le añade una carga burocrática porque al final de cuentas proyectos de innovación a veces no tienen que ver con lo científico proyectos tecnológicos no tienen que ver con innovación necesariamente. Es decir hay tópicos en donde si se cruzan y no se cruzan y hay tópicos como los del ministerio de producción de agricultura de minería de salud de educación de economía del interior incluso por implementación tecnológica e innovación que hay un overlapping en el aparato estatal y un ministerio podría añadir una capa más de burocracia a cualquier proceso. Es por eso que cuando se hablaba de este empoderamiento del CONCITEC era para hacerlo una entidad autónoma que pueda transversalizar todas las necesidades de la tecnología en el país en distintas áreas porque recordemos que tecnología no es un tema aparte es un tema complementario a todos los temas. Si pensamos tecnología sin innovación como un tema aparte lo estamos desvinculando naturalmente de los otros procesos productivos del país y es ahí donde el presidente Castillo seguramente ha cometido una ligereza ya lo venía voceando en la campaña muchos lo han venido voceando en la campaña pero pues ahora ya hay una posición franca y directa ojalá que se consideren otros aspectos yo te invito a escuchar el episodio que hicimos respecto al tema de la implementación de un ministerio de ciencia y tecnología que más allá lo mejor sería haber un ente por encima y como detalle final el presidente señaló que internet dejará de ser un servicio y ser un derecho lo que en verdad ha confundido a todo el mundo porque siempre nos quedamos con la letra negrita ya hemos hablado de que hay diferencias entre internet como servicio e internet como derecho pero lo importante es entender que el internet como derecho no te da la gratuidad del servicio así como tienes derecho al agua y el agua te va a seguir costando el asunto es que te dan el acceso irrestricto al agua te dan el acceso irrestricto al sistema de agua que el estado tiene esa es la diferencia ya que todos los peronos tengamos agua no significa que todos los peronos vamos a tener agua gratis lo que va a pasar es que todos los peronos necesitamos infraestructura estatal que permita el traslado del agua hacia los puntos que necesitamos en donde esté hacia un caño hacia un desagüe saneamiento si tenemos acceso a eso tenemos ahí un derecho porque es un derecho cumplido un derecho satisfecho digamos el internet es exactamente igual no es un tema de que internet por derecho es internet gratuito para todos no 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 por ahí no va el asunto y no es un tema de defensa de las operadoras ni mucho menos pero es una utopía ridícula no puedes pensar que el internet va a ser gratuito primero tener un internet gratuito implica de que todo el mundo se va a conectar pero para manejar esa masa de usuarios también requieres servidores también requieres que haya una infraestructura funcionando también requieres que haya un monitoreo de contenidos a qué tipo de contenidos te vas a meter va a ser abierta tal cual va a tener ciertas restricciones que se va a restringir si no están abiertas es decir hay un montón de enfoques que tenemos que cuidar acá porque no a ver eso de mi alcalde puso wifi gratuito en el parque y yo voy a votar por él porque me puso wifi gratuito ok sabes quién monitorea esa red sabes quién lo supervisa sabes quién tiene acceso admin a esa red sabes si quien administra esa red no puede entrar a tu ip no puede ver tus archivos no puede sembrar un exploit no puede sembrar aunque no puede aprovechar una vulnerabilidad en tu conexión en tu puerto o una vulnerabilidad tuya no ver tus contraseñas no ver tu información como sabes quien lo audita ahí viene otra carga más que tiene que ver con auditoría de proceso de este tipo es decir te das cuenta que hay un montón de situaciones que tienen que ir por encima por eso cuando se habla del derecho se habla de la accesibilidad se habla de la libertad de disfrutar nuestros derechos de manera digital derecho a la opinión derecho a la información derecho al acceso a contenido derecho a navegar por donde me nazca el forro derecho también a poder ser ciudadano y tener posiciones ciudadanas y hacer activismo o hacktivismo desde internet o sea ese es el derecho la calle no es tuya tú tienes derecho al libre tránsito pero la calle no es tuya tú puedes usar la calle libremente pero tú no eres propietario de la calle ¿se entendió? que bueno cuando piensas en internet como un derecho no es internet gratuito es internet con acceso libre que nadie te puede decir por donde ir o no donde o donde no ir el servicio se va a mantener son dos cosas muy distintas ojo por eso vamos a ir monitoreando muy de cerca toda esta evolución del gobierno del presidente Pedro Castillo en este tema específico porque es importante porque funda la base de lo que queremos como sociedad conectada como ciudadanía digital así que vamos a estar atentos igual es un repaso nada más de lo presentado por el presidente Castillo en temas de ciencia, tecnología e innovación ¿lo hará? ojalá en serio ojalá estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y durante esta semana hemos publicado en News Geek una nota acerca del talento en temas de tecnología en ciencia en innovación que es un tema que para mucha gente podría de repente solo dedicarse al tema de negocios y que un tema económico podría empujar al hecho de que mucha gente apueste por irse del país sin embargo los propósitos de un país van justamente a atraer el talento a mantenerlo y que ese talento desarrolle soluciones basadas en ciencia tecnología e innovación el presidente Sagasti antes de irse ha firmado un decreto para empoderar al Consejo de Ciencia y Tecnología al CONCITEC entregándole ciertos poderes de rectoría sobre todo tipo de temas relacionados a estos puntos de ciencia tecnología e innovación sin embargo ha marcado un déficit importante en un terreno en donde se esperan en promedio 25.000 PhDs al año y solo abarcamos entre 5.000 y 6.000 un déficit de una deuda que sin duda son tareas que debe asumir el siguiente gobierno Pedro Castillo y apuntar justamente a que este tema sea prioritario para hablar un poco de estas condiciones y conoces realmente entre la gente que se ha ido del país a hacer estas cosas pues como parte del desarrollo de la nota decidí convocar a Alonso Mujica que es CEO de Syllabus que es una persona pues que también ha tenido iba a decir ha tenido mundo lo de ella lo tiene pero tiene un enfoque particular respecto a la innovación tecnológica ¿Cómo estás Alonso? Bienvenido a Metadata ¿Qué tal Jesús? Muchísimas gracias por la invitación Cuidado salte de la pista oye que te van a atropellar y también está con nosotros Víctor Morales el CEO de Alfi que es una fintech que es una es una compañía enfocada en soluciones tecnológicas desde lo financiero que hoy tiene una base en México y que ha firmado un acuerdo interesante con el gobierno mexicano para la evangelización respecto a temas de economía y cómo la gente debe administrar su dinero pensando en el retiro ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido a Metadata de RPP ¡Qué gusto! ¿Qué tal Jesús? Alonso muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí y compartir con ustedes Bueno, en verdad a mí el tema me apasiona porque conozco a varios peruanos que han tenido la chance de irse del país no sé si tengo una buena o mala lectura y es un poco lo que quiero conversar con ustedes dos Primero, Alonso ¿Cómo notas el tema? Cuando alguien te dice me tuve que ir del país ¿Te deja un sentimiento feo o realmente crees que es un tema o es una buena noticia para alguien? Mira, yo la verdad que ahí lo veo desde dos puntos de vista el primero es que no me deja ningún sentimiento feo sino que ya me parece completamente normal que alguien en ciencia y tecnología tenga que ir a buscar una mejor oportunidad fuera o sea, me parece algo realmente natural entonces muchas veces que algo sea normalizado no significa que sea bueno pero de que está normalizado está normalizado y por otro lado sí me alegra ¿no? me alegra porque hay muchísimas oportunidades que no se iban a encontrar en el Perú y eso es algo que no tiene por qué ser tabú hay muchísimas oportunidades en este sector que no se iban a encontrar en el Perú que sí te las dan en otros lugares y entonces es mejor incluso te vayas a buscar mejores oportunidades de manera que si en algún momento te reconectas con el país o mantienes una vinculación puedas de alguna forma hacer ese enlace que ayude al Perú de todas maneras aunque no esté físicamente acá Claro igual Víctor en tu caso eres una persona que hoy transita en varios países con motivo de tu empresa de Alfie cuéntanos un poco acerca de Alfie y cómo nace esta idea Buenísimo gracias Jesús sí de hecho bueno Alfie es una plataforma que lo que busca es llegar a personas masivamente con contenidos gamificados de educación financiera nacemos porque vimos que las personas no querían saber nada de finanzas en el Perú y en Latinoamérica hay 70% de analfabetos financieros así tan fuerte como suena y dijimos bueno si hay 70% de analfabetos financieros y nadie está haciendo nada y los esfuerzos que se han hecho no sirven tenemos que hacer algo para poder ayudar a las personas a empoderarlas frente a un sistema financiero que está ahí y le sigue vendiendo a pesar de ellos no entender que están comprando y es así que creamos Alfie en base a algunos estudios de la CAF o CE que decían que que la mejor forma de llegar a las personas era llevándoles estos contenidos gamificados y digitales y lo que fuimos haciendo es añadirle un tema de economía conductual muy interesante y además añadirle oferta de productos financieros a esta ecuación logrando tener una plataforma que no solo educa de forma más 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 este ágil o divertida sino también les puede dar acceso a productos financieros de forma digital cuando ellos ya están empoderados con un punto final entonces es un proceso de educación de inclusión financiera que nos encanta llevarlo así y hacer algo al respecto a este problema que es en Latinoamérica y en verdad también es global claro en tu caso Alonso cuéntanos un poco acerca de la estructura de Silabus para que la gente conozca el modelo que tienen ustedes bueno Silabus es una organización educativa que enseña a niños y niñas de habla hispana a programar así al igual que como Víctor notó que había este déficit en temas de formación en su caso en el tema financiero nosotros notamos que había un gran déficit o hay ni siquiera había hay todavía un gran déficit en lo que es formación de habilidades digitales para niños hay déficit en formación de habilidades digitales para todo el mundo realmente pero especialmente hay un problema en la educación escolar que es uno de cada 100 colegios en la región enseña a niños a programar entonces pero si tú lo contrastas contra que en menos de 5 años el 80% de trabajo requería algún tipo de habilidad digital para ser competente en el mundo profesional entonces realmente estamos mandando a los chicos al colegio para que se preparen para un mundo que ya dejó de existir entonces nosotros digamos que desarrollamos una plataforma con cursos con clases en vivo y con torneos y competencias relacionadas todas a proyectos de programación para niños y funcionamos en Perú Chile tenemos algunos clientes en Estados Unidos y recientemente hemos entrado al mercado mexicano también entonces si bien iniciamos en Perú de hecho al año al segundo año de operación nos fuimos a Chile de hecho incluso por allá hemos coincidido con Víctor y a los meses de estar por Chile un poco más de un año nos fuimos a Puerto Rico para un fondo allá también y de ahí también tratar de abrir la operación hacia los Estados Unidos que es siempre buscando como que más oportunidades claro Víctor ¿en qué momento te diste cuenta de que esto que estabas diseñando y pensando en qué momento te sentaste en tu casa y dijiste esta vaina en Perú no funciona me tengo que ir ¿cómo fue ese momento? este fue muy curioso y acá ya abro un poco el tema de la queja dale es verdad creo que lo que pasa Víctor yo sí siento que dentro de las personas que participan de este raro gueto de emprendedores tecnológicos en el Perú pues sí necesitan quejarse vamos hay que mover un poco las aguas hay que mover un poco esto para que la gente realmente se dé cuenta que postergar problemas diciendo que hay cosas más urgentes provoca que el talento se vaya ¿qué pasó en tu caso? bueno de hecho nosotros en verdad como bueno yendo a lo que dice Alonso y Alonso lo describe de manera perfecta es algo que se ha normalizado pero si tú le dices a un gringo que se vaya al otro lado del mundo y deja a su familia a su enamorada a su novia todo ahí en su casa al otro lado del mundo seguramente sabes más largo cuando lo va a querer hacer sí claro ir de tu país en verdad es un drama es un drama porque de hecho tú sales buscando una mejor oportunidad de lo que haces y que alguien valore lo que estás haciendo finalmente se ha normalizado porque finalmente somos latinos y vivimos en la región más desigual del mundo según la OCD la BBC el último reporte que han sacado y demás más desigual que África inclusive y por eso nos parece normal hacer este tipo de cosas yo obviamente sacamos esta primera versión de Alfie y nosotros que de hecho tiene ciertas cosas pero de hecho casi no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora sino ya es algo más a un nivel un poco más sofisticado pero lo hicimos en Perú lo hicimos por la misma problemática y tratamos de buscar ciertos apoyos que de hecho empezamos a buscar a empresas financieras a buscar a actores de gobierno a los responsables del Plan Nacional de Educación Financiera obviamente nadie nos recibió y nadie le importó postulamos Startup Perú postulamos Startup Perú para buscar algún tipo de fondo porque en verdad mi equipo y el equipo inicial que hemos tenido yo y yo lo mismo de hecho no partimos con recursos entonces buscamos el apoyo de Startup Perú porque vimos que era una ventana que estaban los fondos para proyectos innovadores nos pareció que lo nuestro podría tener cierto tipo de innovación postulamos a Startup Perú en 2019 para ver si podíamos iniciar con ese fondo finalmente al mismo tiempo que postulaba Startup Perú hubo un evento chileno en Perú que se llamaba Digital Bank tuve la suerte de postular ese evento y presentar mi idea y en ese evento cuando presenté mi idea estaba la gerenta de Banco de Chile de innovación y me dijo oye ¿qué te parece si traes eso a Chile? yo dije que está bueno te dijo no dijo ¿qué te parece si traes eso a Chile? yo te puedo presentarte a gente de Startup Chile entonces se dio que a través de ese contacto nos contactaron gente de Startup Chile postulamos a la vez a Startup Perú y a Startup Chile obviamente Startup Perú nos dijo que no había otras prioridades como no sé Startups más ligadas a cosas menos importantes o más importantes y a Startup Chile sí le interesó finalmente como coincidimos con Alonso el gobierno chileno tenía un propósito y tiene un propósito muy interesante que es atraer el talento internacional y convertirse en el centro de innovación del mundo o de Latinoamérica como no lo más importante en el mundo y lo está logrando ahora tiene Startups que ellos le han invertido 100 mil dólares y ahora valen 100 millones Perú obviamente no Perú tiene un ecosistema mucho más pequeño que se equipara solamente con con Guatemala tal vez alrededor de la región y y es básicamente por una estrategia de gobierno finalmente Chile nos dio la oportunidad de lanzar ahí con un fondo con ayuda con instrumentos que nos pueden hacer crecer y es así como llegamos finalmente hicimos eso pusimos las dos en bandeja uno era Startup Perú y Startup Chile como algo más que nada simbólico finalmente el gobierno chileno decidió darnos la prioridad y poder apoyarnos y hasta ahora de hecho nos pasó lo mismo con ProPerú y ProChile que ProPerú no atracó y ProChile sí ProPerú no nos hizo caso le hemos tocado la puerta 30 veces en todos los países donde hemos llegado y ha sido ProChile el que muy gentilmente y obviamente también apalancado por este trabajo que lanzamos en Chile es quien nuestro principal socio en los temas que estamos trabajando ok me queda claro entonces que no es que haya sido un tema de falta de insistencia sino que ha sido un tema directamente del interés del Estado Alonso cuéntame un poco en tu caso entiendo que al ser un modelo educativo pues se puede adaptar mejor a otras realidades y que en principio el desarrollo tecnológico siempre busca esta idea de satisfacer al siguiente millardo de personas pero es así de difícil el tema localmente es decir así como Víctor nos contaba que el acceso a cierto tipo de beneficio financiamiento o soporte desde el país es así con todos te ha pasado exactamente igual no exactamente igual pero la verdad que sí es muy o sea en algunos puntos sí cosas muy parecidas yo mi lo que yo pienso que pasa con el Perú en tema de ciencia y tecnología o sea lo que yo pienso que pasa con el Perú en general es que si no fuiste a un colegio donde puedas tener algunos a cierta red de contactos universitaria cierta red de contactos o conoces gente que tenga acceso a capitales es muy difícil conseguir capital porque o sea nosotros como gente de trabajadora no es que tengamos 100 mil dólares en el banco que nos sobren para crear un proyecto y no o sea es muy difícil de hecho yo comencé Silabus con un capital muy chico y es capital que yo había ahorrado de cuatro años trabajando en empresas o sea yo una persona de clase media ahorrando en el banco todos los meses un poquito y al final me mandé con todos a hacer mi proyecto pero no es que no es que recibí un fondo ni nada por el estilo cuando lo comencé y de hecho en 2017 nosotros aplicamos a 2017 o inicio de 2018 aplicamos a un par de vehículos de financiamiento uno en Perú que es Startup Perú y otro en Chile que es Startup Chile exactamente como dice Víctor y a nosotros nos chateó Startup Perú y nos aceptó Startup Chile entonces obviamente en esa época presencial lo que requería de programas que te mudes entonces yo no lo pensé mucho porque si me están dando capital oficina acceso a una red corporativa conexiones etcétera y acá mal que bien lo que he conseguido yo he conseguido a punto de chamba pero no es que haya conseguido otros instrumentos de financiamiento etcétera no había que pensarlo mucho aparte nosotros queríamos probar que esto se podía internacionalizar como lo dijiste tú que era el tema educativo o sea finalmente todos somos hispanos y este y educación necesitamos todos entonces lo que nosotros queríamos probar era que Silavus era algo que podía tener una necesidad regional y lo hicimos pero sí nos costó muchísimo en esa primera etapa y de hecho nos sigue costando pero en esa etapa creo que inicial que es la más crítica nos costó muchísimo conseguir capital en el Perú la verdad es que quien ha invertido Silavus a nivel como inversionista Ángel son gente que ha trabajado conmigo ex jefes muy buenos amigos friends and family and fools les dicen pero así como que recién el apoyo que conseguimos en Startup Perú fue como que al tercer año de operación y de hecho en ese momento ya estábamos operando en tres países entonces siento que a veces pasa que en el Perú le damos más pelota a cosas extranjeras o a cosas que ya agarraron cierta atracción en el extranjero antes de apostar por el talento local o las cosas que están iniciando acá y si nos sucedió también que a nivel gubernamental nosotros tocamos la puerta de gobiernos muchísimas veces gobiernos regionales del Ministerio de Educación etcétera etcétera y no no nos no nos fue bien incluso en una ocasión por un contacto llegamos a ni siquiera por la vida regular sino digamos que porque alguien nos conoció en un evento nos llegaron a tomar en cuenta para un proyecto incluso íbamos a firmar contratos órganes de compra y todo pero hubo una censura a un gobierno pasado a un gabinete se cayó el gabinete se cayó el ministro se cayó todo entonces en la semana siguiente llegó todo el mundo nuevo y contratos en mano igual nos dijeron mira esto es la gestión anterior nosotros no tenemos nada que ver así que si quieres volver a presentar este proyecto manda tu carta por mes de parte y un proyecto se había estado negociando no sé un año y medio después nos pasó con un gobierno regional que nos pidieron un piloto gratuito para variar hicimos el piloto lo financiamos con nuestros recursos y después se presentó un proyecto de inversión pública para ser nuestro piloto pero ya digamos como que con presupuesto pero se lo dieron a una empresa que era amiga de una persona que trabajaba en ese gobierno entonces ese tipo de cosas pueden pasar mucho y es súper decepcionante entonces después de que pasaron estas dos experiencias que fueron el mismo año no hubo que pensar mucho cuando salió la oportunidad Startup Chile la pensé cinco minutos dije ¿cuánto costará el pasaje? creo que no hay que evaluar mucho en ese punto la verdad es que no había que evaluar mucho y si nos pasó en una ocasión no hemos llegado a nosotros a aplicar a ProChile todavía pero si nos pasó en una ocasión que nos llevó que nosotros proactivamente le escribimos a gente de la Alianza del Pacífico pero que estaba viendo el tema en nuestro país en Perú nunca nos contestaron en el mail y nos llevó por otro lado una invitación de ProChile para que apliquemos a lo mismo pero por Chile porque la empresa también tiene sede en Chile entonces es como que vemos que hay muchísima más apertura a veces en otros lados ¿no? Sí me llama la atención Víctor en ese punto ¿cómo es que el país no se adapta a ustedes? es decir justo Alonso ha contado una aventura que para cualquier inversionista inicial puede resultar completamente adversa ¿no? inestabilidad política incertidumbre económica un terreno que prioriza otros asuntos que considera más importantes mi pregunta va al tema de cuando uno empieza a invertir en este mercado de emprendimiento tecnológico obviamente se topa con estas situaciones desde el Estado ¿no? que es paquidérmico que es lento y todo lo demás ¿por qué no ¿por qué no sientes que el mercado o que la propuesta estatal cambia? ¿por qué no sientes que el Estado cambia y se ajusta a los innovadores al emprendimiento? ¿cuál es ahí la gran tar estatal que notas? es la argolla ¿así de plano? con la pata en alto pero es que yo creo que estaba hablando un poco del asunto pero sí lo que ha dicho Alonso es bastante claro ¿no? pero sí hay mucha argolla también en este punto sí no de hecho yo tengo ahí súper corto como para no preguntar en 2017 hubo un premio Nobel de economía conductual que era básicamente procesos cognitivos de la mente aplicados a productos financieros y cómo esto puede cambiar un país para hacerlo mejor financieramente y hacer potencia en 2017 hubo un premio Nobel de eso y en 2018 un emprendedor ayacuchano hizo una fintech de economía conductual recién en el 2020 en el 2021 sacó algunos bancos sacaron algo así hizo una primera fintech de economía conductual aplicada con fondos él mismo había conseguido sus familias hizo un proceso de inversión una fintech súper buena y postuló a Startup Perú tenía todo tenía todo yo lo conozco es mi amigo lo conocí después que le pasó esto y el tipo es o sea si hubiera nacido en otro lado del mundo un país desarrollado o hasta en Chile hubiera sido John Nash dos de hecho postuló a Startup Perú y no ganó su proyecto que tenía todo y ganó un proyecto que estaba dirigido a un sector a más que eran dos tres personas y que era para un tema bueno X que de hecho no quiero tampoco menospreciar a ningún otro lado pero pero es eso o sea hay mucho en ese tiempo yo creo que ahora es un poco más transparente pero el mercado es muy oscuro en ese sentido de de cómo se dan las cosas no hay mucha transparencia esto también puede impulsar la no transparencia también impulsa ese sentir de que hay mano negra o algo malo pero sí se debe impulsar la transparencia yo creo que es básico se debe impulsar la descentralización yo después que de hecho este que es mi amigo yo le di seguimiento y recién este año puede comenzarlo de integrarse a nosotros y hoy día estamos haciendo eso que él estaba haciendo pero en México nos está apoyando MetLife Foundation y este y un organismo mexicano allá de economía conductual para aplicarlo al tema del retiro entonces yo logré porque yo obviamente igual le dije a mí me todavía no tenía los recursos pero ya cuando más o menos podía convencerlo ya podíamos salir de eso y aplicar lo que había aprendido pero hay casos como esos hay un montón de casos como bien también decía Alonso y demás que no solo los limeños nos pasan pasa todo la región hay que centralizar hay que transparentar y hay que abrir las puertas a todos claro pero has abierto otro aspecto de la conversación que tiene que ver con la protección intelectual y en algún punto este mercado turbio atenta contra la innovación básicamente por eso porque al final una persona tiene una buena idea y por padrinazgo por argolla esta buena idea pasa a una mano más barata que malversa la buena idea simplemente porque conoce un contacto porque accede a un presupuesto menor porque le sale más a cuenta a quien tiene que invertir y al final al fracasar por ser un modelo endeble porque solo copia una idea innovadora ya el estado no invierte no sigue invirtiendo y sobre todo que en temas de tecnología hay un hábito Alonso de iluminar todo lo oscuro la tecnología llega a poner luz sobre estos problemas endémicos que tienen que ver con decisiones que tienen que ver con monitoreo el blockchain es una tecnología que nos ayuda a ponerle luz a transacciones y que también podría servir para poner luz en todo tipo de ecosistemas de solución al final me preocupa eso me da miedo creer que gran parte de la innovación tiene que irse fuera porque afuera se siente más protegida en tu caso ¿cómo sentiste ese tema al momento de desarrollar el concepto de sílabos ¿cuál fue tu cautela al momento de buscar inversiones aquí en el país? Mira a nosotros nos ha pasado en más de una ocasión o sea esto que te digo el piloto que te digo que al muy poco tiempo apareció otro proveedor con con algo muy o sea a mí a mí lo que me dijeron unas personas del colegio con el que trabajamos de piloto es que están usando hasta las mismas presentaciones que nosotros entonces a ese nivel ¿no? entonces ¿qué nos pasó en esa época que nos pedían o sea por ejemplo nuestro estudio de abogados nos pedía que nosotros registremos absolutamente todos los cursos como un libro como propiedad intelectual ¿no? entonces pero en ese momento nosotros estábamos en una etapa tan beta que nosotros decíamos pucha pero este curso va a cambiar 500 veces en los próximos dos años no sé si vale la pena realmente registrarlo porque si no hay que registrarlo cada vez que lo hacemos y cada edición es como que era un proceso tan engorroso y tan caro que al final lo que dijimos fue registremos las marcas y por lo menos que nuestras marcas o nuestros eventos no los puedan usar ¿no? pero nos pasó eso en una ocasión después nos pasó en otra ocasión que hicimos también un piloto con otra organización que quería hacer algo parecido a nosotros hicimos el piloto y después aparecieron vendiendo algo muy parecido a lo que hicieron con nosotros que nosotros fuimos los que lo ejecutamos y obviamente a nosotros nunca nos avisaron nada ¿no? eso nos pasó y también en alguna ocasión nos ha pasado que se nos acerca alguien que nos dice ser inversionistas de hecho nos ha pasado dos veces en el último año que nos dice ser inversionistas o en algunos casos lo buscamos hasta en qué fondo está trabajando y después por otro contacto o por otras personas nos enteramos que ellos han invertido o se han estado juntando muchísimo con una empresa que es competencia directa y no hay aviso no hay NDA no hay firma de ningún documento transparente o sea nada ¿no? entonces creo que esas cosas si son importantes deberían estar más incorporadas en nuestro ADN y debería ser más fácil la regulación en ese sentido porque no puede ser posible que alguien te copie con tanta facilidad y no pase absolutamente nada entonces y que ni siquiera tengas los mecanismos y de hecho muchas veces los abogados también te dicen no vale la pena ni siquiera denunciarlo porque es como no tienes registro al libro y va a ser bien difícil que algo pueda salir de esto entonces como al final nada más perdía de tiempo Víctor en ese caso si existe pues un miedo es evidente me interesa mucho saber qué condiciones te gustaría que el Estado implemente para que tú lleves a cabo por ejemplo si hay la posibilidad de rebobinar la historia y te plantean crear Alfie en Perú ¿qué debería cambiar en el mercado local en el ecosistema de innovación local para que Alfie tenga el mismo éxito afuera que si hubiese sido creado en Perú? yo creo que las cosas fueran un poco más transparentes que hubiera no solo financiamiento sino que los instrumentos porque igual Chile no solo da dinero sino también tiene un instrumento que es Startup Chile que es un programa de aceleración en los cuales dan mucho soporte dan acceso como bien decía Alonso a redes corporativas hay un círculo virtuoso muy 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 esencial para este tipo de cosas por ejemplo yo te hablaba de la gerente de innovación de Banco de Chile que me contactó con Startup Chile yo creo que el corporativo está cerca del gobierno y todo y el gobierno y el gobierno está cerca de los sectores de innovación y todos en sí tienen un solo norte que es atraer innovación y ser el hub de innovación para América Latina entonces todos trabajan hacia eso y se crea un círculo virtuoso y entre ellos se contactan todos trabajan por lo mismo entonces falta un poco eso se está creando hay empresas financieras que lo están haciendo muy bien yo creo que son muy rescatables como los bancos sobre todo los globales los locales no tanto porque son más cerrados y de hecho tienen muchos puntos de discordia con los actores las innovaciones mismas pero los actores globales como los bancos globales que están en Perú que están trabajando muy bien eso y cada vez se están acercando más y abriendo apertura no más entonces yo creo que si hubiera un círculo virtuoso en el cual el innovador se sienta protegido o recobijado va a ser más fácil usar mejor el dinero y también va a ser más fácil hacer crecerlo finalmente y esto también es un punto lógico si tú tienes una innovación y es buena te tienes que ir al Perú en verdad porque tienes que irte a México si estás en Latinoamérica o tienes que irte al norte porque y hasta pasa en Chile en Chile después de tantos años tienen unas cuantas unicornios que son super grandes pero uno de esos unicornios el que le invertió Jeff Bezos que se llama Notco el año pasado fue un evento en Chile donde Chile obviamente hacía toda esta daba las métricas super buenas de todo lo que está haciendo pero ellos y el de Corner Shop también que compró Uber tenían una conclusión muy interesante que era salgan acá váyanse a México porque el mercado es más grande o sea finalmente el inversor europeo lo que te pregunta es o el norteamericano finalmente el que te da el dinero más barato es el que te dice ¿en qué parte de México estás? o si le preguntas Perú le dice ya ¿qué provincia de México es? o sea en verdad eso pasa para los inversionistas más sofisticados el mercado latinoamericano es Brasil y México si Latinoamérica es México tal cual si si tienes otros países bueno estás validando estás haciendo algunas cosas buenas pero en verdad si estás en México es donde ya te pueden invertir y eso es una estrategia que hay que tener presente ahora nosotros como Alfie de hecho tenemos nuestro nuestro pico inicial en Chile ya por un tema histórico por un tema de apoyos y demás de contribución y obviamente si pasa algo más adelante seguramente Dios quiera se cumple la estrategia y terminemos siendo algo importante como un unicornio además obviamente entrará dentro de los registros de Startup Chile igual seguramente con Alonso pero ya es parte de la estrategia de gobierno y es algo que hay que tomar en cuenta ahora Alonso tú para para la nota que hicimos en Newsweek había señalado una serie de condiciones que el Estado debería priorizar y cambiar y de hecho mencionabas algo muy interesante que tiene que ver con este factor fiscal que en el Perú pues el impuesto para este tipo de empresas sigue siendo caro pese a que nuestra realidad es un poco más económica frente a mercados como México y Chile cuyos precios de estilo de vida o de condición de vida son un poco más elevados y que el Perú podría ser un buen hub desde ese punto Miami se está convirtiendo en un nuevo hub tecnológico en los Estados Unidos porque están abaratando costos respecto a el alquiler de oficinas en New York y San Francisco y el alcalde de Miami la tiene clarísima y está dejando que todo el mundo vaya a Miami a poner sus oficinas es decir un Estado el sector público tiene que volverse atractivo también para la inversión por parte de las startups porque ustedes son empresas son marcas regionales y necesitan ya ver al Estado como no como un proveedor sino como un terreno de operaciones por supuesto ahí el tema es que el el Estado peruano realmente no fomenta mucho que vengan inversiones tecnológicas del extranjero y tampoco tiene las condiciones dadas para que puedan crecer mucho las inversiones locales la de los peruanos acá ¿por qué? porque por ejemplo una empresa digital tiene muchísimos gastos que son tecnológicos y que tienen que ver con cosas en internet pero tú por eso por ejemplo no puedes esos impuestos que tú pagas de servicios digitales que tú pagas en los Estados Unidos tú eso no puedes usar crédito fiscal acá de esos gastos ¿no? entonces ahí ya estás ya estás perdiendo porque porque eso no puedes deducirlo porque o sea si bien tú estás pagando y estás pagando por esos impuestos en alguna parte del mundo localmente no los puedes deducir entonces básicamente no te sirven para nada para el tema de deducciones no tienes respaldo y por otro lado qué loco eso es decir tú tienes otros países claro o sea si tú por ejemplo pagas no sé pues Amazon Web Services como plataforma esa plata que tú pagas no regresa o sea tú la pagas en los Estados Unidos y digamos que la parte del tax que tú estás pagando eso no te sirve acá para efectos de tus contribuciones de los impuestos que tú estás pagando por los servicios acá entonces digamos que cualquier empresa gringa con su estructura de cosas totalmente gringa te puede ganar en competitividad solamente por un tema de estructura de costos ahí está frito pero hay otras cosas que son creo que incluso peores que es que por ejemplo Estados Unidos esto es mencionar el ejemplo en Miami pero Estados Unidos tiene muchos estados que fomentan que empresas vayan a instalarse y a instalarse y a operar desde allá pero digamos como que a nivel de hub ¿no? entonces por ejemplo tienes Puerto Rico Tela o ahora Miami etcétera entonces ahí muchas veces lo que vendría a ser el IGB que tú pagas es cero o es bajísimo justamente para que haya muchísimas empresas a instalarse allá mientras que en Perú tú tienes el 18% y yo no digo que haya que pagar menos impuestos lo que digo es que hay que buscar formas en las que sea más atractivo estar en Perú o que hayan incentivos tributarios durante X cantidad de tiempo por operar una empresa que tiene hasta tal nivel de facturación o que una empresa que todos sus servicios son digitales etcétera ¿por qué? porque de esa forma tendríamos no solamente empresarios peruanos que están mucho más interesados en que su empresa o su casa matriz esté acá sino que vendría muchísima más gente del extranjero también a poner lo mismo ¿por qué? porque tú en Perú podrías generar una estructura de costos muchísimo más barata que Chile que México que Argentina Argentina ni qué decirte con la inflación sino que Colombia etcétera y podrías tener una estructura de costos muchísimo más barata que incluso siendo más barata trayendo muchísimas empresas nuevas al Perú le dejen muchos impuestos que al final ayudan a dar mejores servicios al ciudadano entonces esto es todo un círculo que se podría estar alimentando pero es una oportunidad que estamos perdiendo ¿por qué? porque no tenemos realmente en ese sentido un estado que esté pensando en cómo fomentar que vengan nuevas inversiones del mundo digital o del mundo tecnológico que sí es algo que están haciendo en Chile en Miami en México en otros países creo que esa estructura no está ni pensada yo creo que acá no lo tienen ni mapeado porque no lo he escuchado por ningún lado pero eso sí podría darle la vuelta porque vivir acá es mucho más barato que vivir en Ciudad de México que vivir en San Francisco o en Miami entonces tú podrías tener una buena parte de tu equipo acá trabajando acá pagando pagando sus impuestos acá etcétera de preguntar si por ejemplo Amazon Web Services no genera ese beneficio fiscal justamente la primera semana de julio Amazon Web Services abrió oficina en Perú o sea de repente dentro de su movimiento han visto este tema voy a preguntarlo y a ver si de repente la próxima semana para la edición de Metadata logro la respuesta pero me parece un punto interesante ese que al final un empresario tecnológico que invierte en pagar servicios de fuera y que con ese soporte externo tiene que hacer sus operaciones en el Perú ese dinero que utiliza para pagar no puede tener beneficios fiscales o sea no se trata de no pagar impuestos simplemente de oye estoy pagando esto también porque es parte de mi empresa es fantástico ese punto que creo que pocas o en ninguna ocasión se ha formulado así que me lo llevo de tarea para preguntarlo Alonso genial y ojalá que en verdad comiencen a tener en cuenta esas cosas porque al final lo que termina pasando es que la gente más talentosa como Víctor o como por ejemplo esa nota que tú publicaste la chica Astro Girl ¿no? Sí Astro Carla bueno Carla Arce ya la hemos tenido aquí en Metadata pero ella es fantástica porque bueno ella no es empresaria en ese término sino que ella es astrónoma de observación y ha tenido que irse del país porque el instrumental chileno es sumamente superior ellos tienen telescopios muy potentes a diferencia del Perú que no los tiene y ella ha tenido que emigrar y ella pone muy claras sus condiciones de que al final de cuentas salir del país tiene beneficios porque tu red de contactos es mayor y además porque como estudiante o como profesional tu roce es mayor en un tema que no tiene tanto mercado localmente o sea si hay la posibilidad de obtener beneficios por irte totalmente y al final lo que también termina pasando y por eso mencionaba lo que decía ella es que agregando eso no solamente tienes mejores instrumentos en otros países equipamiento sino tienes mejores instrumentos financieros tienes beneficios tributarios tienes una red de talento y gente que está trabajando en esos lugares que son más grandes entonces al final todos los inversionistas que te terminan diciendo oye mira en verdad para que tu empresa sea significativa el mercado peruano es muy chiquito es más hasta los chilenos dicen el mercado chileno es muy chiquito pero sumas Perú a Chile y no es ni la mitad de México lo único que puedes hacer es o pasas a todo portugués y te vas a Brasil o te vas a México porque si no realmente no vas a ser grande y eso es una pena pues porque porque al final es todo un movimiento irte pero en nuestro caso por ejemplo nosotros al igual que Alfie acabamos de entrar en un proceso de aceleración también en México y la verdad es que lo que va a pasar es que se nos termina yendo bien ahí que es nuestra expectativa no vamos a terminar reubicando buena parte del equipo en México entonces al final vamos a terminar pagando más impuestos al Estado mexicano es una locura en verdad esto es una locura es que ahí viene el otro tema el retorno económico que estas empresas que siguen creciendo le podrían generar al Estado y que no están viendo que ese es el asunto y Víctor ya para terminar por no quiero quitarles mucho tiempo dentro de todo este aprendizaje dentro de todo este gran camino que has recorrido para llevar a cabo una empresa que hoy tiene acuerdos con el gobierno mexicano que hoy ha tenido un impulso sumamente beneficioso que hoy es parte ya del hábito educativo de mucha gente en la región que si tuvieras la chance de ser asesor de Castillo o de cualquier gobierno futuro ¿qué pasos tendrías que seguir o crees que se deberían seguir para ser atractivo al país como un hub tecnológico o como un país que realmente impulse el tema de la ciencia y la tecnología? Bueno, sí, bueno yo creo que habría que refundar el país cambiar la constitución no, mentira Bueno, con Castillo te llevaría bien entonces No, de hecho este bueno, Perú tiene muchas cosas interesantes tiene convenios es uno de los pocos países que tiene convenios para evitar doble tributación entre los principales países de la Adenas del Pacífico tiene Adenas del Pacífico está en buena en buena posición para implementar lo que bien decía Alonso ¿no? de ciertos beneficios y demás para incentivar y yo creo que que sí o sea, debería bueno si hablamos de Perú y de gobierno debería digitalizarse todo poder terminar el tema de la banda ancha hay un hay un programa muy interesante que es Intendé para Todos que de hecho también estamos ahí apoyando de cierta forma y de hecho en zonas rurales a través de Cedro también estamos trabajando para que la gente que se utilice Alfi y van a darle hasta chips a la gente donde está Internet entiendo que Cedro está haciendo desde hace años y el tema de la evangelización en asuntos financieros no, de hecho Cedro ha hecho se habla de Open Banking se habla de temas de la banca y la fintech y las startups el mayor esfuerzo de innovación financiera en fintech y startup lo ha hecho Cedro o sea con eso te imaginas lo atrasado que son los principales bancos sobre todo los locales de acuerdo me consta el trabajo Cedro hoy sí Cedro ha hecho una alianza crece se llama alianza crece donde trae junta en la selva central del Perú fintech startup fintech junta actores financieros de microfinanzas y diferentes actores para entre todos trabajar en conjunto por la inclusión y la formalización la digitalización de zonas alejadas del Perú y es el mayor esfuerzo de innovación abierta que se ha hecho en el Perú en toda su historia más allá de lo que quiera hacer que ni siquiera está relacionado no es Cedro es Cedro o sea es Cedro y lo ha hecho y ojo que no tiene esto la repercusión que debería tener que no tiene el aparato de los grandes bancos como SP perdón que lo denombre Interbank pero ellos lo han hecho en la selva central y están haciendo el mayor esfuerzo que seguramente se va a ver en muchos años acá en Perú y lo están expandiendo aún más para mayores zonas y esto y esto ojo que tiene el apoyo de la cooperación estadounidense americana USAID básicamente que financia detrás de esto muchas de las cosas que están haciendo USAID y USAID que de hecho gobernaría Castillo que bueno que controla a sus congresistas que no valen de sacar USAID porque USAID está hecho más por el Perú que mucha gente entonces nada y es un poco eso yo creo que está ahí yo creo que combinando eso comentaba Alonso con los instrumentos que ya hay y la integración internacional que ya existe y potenciando aún más la asesoría y el acompañamiento a emprendedores se podría generar sobre todo los círculos virtuosos yo creo que le diría a Castillo que mire lo que ha hecho Cedro y lo potencie a todas las zonas del Perú yo creo que Cedro es el único que ha generado este círculo virtuoso que te comento el único que lo ha generado es Cedro en la selva central de Perú no en Lima no con el banco número uno no lo ha generado Cedro con microfinancieras y startups en la selva central de Perú no es una exfocalera para impulsar la inclusión financiera y la tecnología en esta zona entonces debo simplemente compartir que Cedro durante años me ha venido invitando para dar charlas en la selva central por un tema de tiempos no he podido y yo tengo un muy buen amigo ahí que siempre me dice oye para qué de tus charlas de tus charlas y ahora que escucho la referencia por fuera sí caigo en cuenta realmente que es una de las pocas instituciones sino la única que le ha dado vital respiro en estos temas a una población que a vista general está absolutamente marginada de todo el avance sí es cierto de hecho y solo para terminar para no cortarlos este de hecho Perú si Perú quiere liderar en algo la región tiene que hacer en innovación me refiero ya está muy tarde para hacer lo que hizo Chile ya está muy tarde para hacer lo que hizo Uruguay para que lo hace Colombia si quiere liderar en algo las nuevas los unicornios y demás que de hecho van a aparecer y demás yo creo que debería tomar en cuenta las zonas rurales de hecho en las zonas rurales es algo Perú es un laboratorio muy interesante porque acá puedes encontrar cosas que se hacen en una parte de Lima es Chile una parte del norte es Colombia una parte del centro es la parte de la zona también de Colombia las zonas rurales de Perú son igual son muy parecidas a todas las zonas rurales del mundo las de África entonces en Perú puede ser un gran laboratorio para el mundo y de hecho si Perú debería hacerse fuerte en algo yo creo que debería ser en temas rurales en temas de inclusión partiendo de la premisa que puede ser un gran laboratorio para el mundo sobre eso y cómo tener buenas prácticas de inclusión financiera en un mundo que es muy desigual en una región que es la más desigual del mundo yo creo que Perú podría en temas de apoyarse a los innovadores de esto en temas de inclusión verdadera y no esta inclusión que hablan bueno hablo mucho de la parte fintes porque me toca a mí pero de hecho ahora los bancos dicen dale cuentas a todos y eso es la inclusión total no o sea en Chile todos tienen cuenta con su DNI y tienen un 70% un 60% en el festivo financiero las familias están sobreendeudadas ha habido una crisis social inmensa a raíz de todos estos problemas sociales yo y Alonso estuvimos ahí y estamos avanzando entre lo que nos llovían cosas de piedras por todos lados ha sido terrible por temas de desigualdad yo creo que Perú podría ser un líder en temas de inclusión innovación hacia eso y exportarlo al mundo yo creo que hay que hacerse fuerte en lo que tenemos y ese debe ser el diferencial como toda buena startup traer eso al gobierno y poder expandirlo Alonso si tuvieras por ejemplo que hacer una hoja de ruta para el emprendedor que hoy quiere recorrer este camino ¿qué situaciones debería notar o entender para no sentirse atrapado? ¿a qué debería apuntar? yo creo que en temas de mentalidad creo que hay que asumir dos cosas la primera es que la primera es que acá en nuestro país te va a ser muy difícil encontrar quizás ayuda acceso a capitales y a cosas más allá de un network inmediato o sea de tu red con tal cosa yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta de todas maneras vas a remar contra la corriente como decía hace un rato Víctor hay que remar contra ciertas arbollas eso en primer lugar y en segundo lugar hay que tener en cuenta que cualquier oportunidad o ni siquiera oportunidad sino que cualquier problema que estés intentando resolver que sea un problema que también sea extrapolable a otro lugar más grande porque si es verdad de que o sea incluso por ejemplo los argentinos que conozco tienen un lema que dicen el que la hace en Argentina la hace en cualquier parte del mundo yo creo que eso también aplica para el Perú porque en Perú ahí sí tenemos que remar contra tantas cosas o sea este año por ejemplo no sé estos últimos 12 meses hemos tenido 4 presidentes creo que ¿no? en 12 meses cuántas cosas han pasado en el país que quien sobrevive acá en condiciones un poquito más estables y con más apoyo y más ecosistema definitivamente le va a ir bien que es lo que pasa con muchísimos peruanos por ejemplo se van a Chile a México a otros países entonces creo que cualquier problema que estés atacando en un país como el Perú si ves que la oportunidad es extrapolable a otro lugar Perú es el campo de batalla perfecto para probarlo sacarlo verlo iterarlo y mejorarlo y yo creo que ya desde el punto de vista ya como emprendedor siempre tratar de estar al lado y resolverle el problema a tu consumidor final al usuario creo que en la medida que tú estés cerca de tratar de resolver el problema más que estar pensando en la idea o la tecnología que tú estás usando sino cómo atiendo mejor a mi usuario cómo atiendo mejor a mi cliente vas a estar en un tema de mejora continua y por último ya esto como que pensando ya como emprendedor también es cómo cómo hacemos para que lo que sea que hagamos podamos atender a muchísima gente en algún momento y para eso definitivamente hay que ver el tema de tecnología y ahí creo que si el estado peruano tiene una chamba muy importante en hacer llegar más servicios financieros más internet más equipamiento más facilidades porque Perú es un país grande pero no es un país grande necesariamente para el tema digital creo que nos ha quedado claro que más allá de cualquier tipo de tendencia política o ideológica los negocios tienen una dinámica y el estado tiene que estar preparado para no solamente adaptarse a esas dinámicas sino también adelantarse a ellas para saber cuál va a ser el mayor rédito para un gobierno o para un estado en el mundo de los negocios el que se adelanta puede trazar una mejor ruta y obtener incluso mayor rédito al momento de saber invertir saber entrar saber salir de ciertas condiciones la conversación que hemos tenido con Alonso Mujica y Víctor Morales nos ha dado ese punto que al final las dinámicas tienen que tener un momento de convergencia en donde todos puedan ganar pero si una parte no cambia la otra parte no se va a detener por ese cambio así como un estado no va a detenerse porque un negocio fracasa un negocio no se va a detener porque un estado no lo entiende y es momento justamente de generar esa sinergia en donde un empresario en su país o en cualquier lugar del mundo con temas de innovación y tecnología se pueda sentir no solamente cómodo sino respaldado pero además que el estado gane por ese respaldo es un win-win que tenemos que empezar a entender para fomentar realmente un espíritu de innovación y mientras cada uno tire por su lado y no hay este elemento de convergencia va a ser mucho más difícil estamos en una época política difícil en donde todo suena muy confuso antes de 28 y la toma de mando y seguramente seguirá sonando difícil las dos primeras semanas solo dos primeros meses pero el mundo va a tener que seguir y sobre la marcha tanto el empresario regional tecnológico como el estado tienen que adaptarse Alonso, Víctor muchísimas gracias por el tiempo aquí en Metadata y gracias por ayudarnos a descifrar un poco porque este nudo es tan difícil de desamarrar pero que creemos que en algún momento se vaya a lograr que se desamarre Muchísimas gracias a ti por la invitación y un placer Víctor encontrarnos por acá Igualmente muchas gracias Jesús y solamente una última no hay mayor rentabilidad que una inversión de 100 mil dólares para que te dé mil millones que es lo que pasa en startup en un periodo de 2, 3, 4 años entonces esa rentabilidad no te da ni nacionalizando el gas de camisea ni las minas que tú encuentres por acá así que nada un poco esa reflexión Qué bonito eso Muchas gracias a ambos Mucho por hacer por el nuevo gobierno en el tema de tecnología ojalá lo tengan en cuenta De acuerdo Muchas gracias Metadata Muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias en esta edición patria rara pero intensa igual y sí es momento de hacer el Meta Life en un día previo al 28 de julio del 2021 un día antes de los 200 años hay que hacer esto y gracias a todos los que se agolpan en esta hora al grupo de Telegram que tenemos en News Geek a Samuel a Fer a Antonio a Lucía a Lucio perdóname Lucio a Mario Alberto en la miopía no me deja Ernesto Gonza a Sofía a Sofio no mentira Sofía Alberto a Juan900Jr a Daniel H a Didier a Paul o Pool así como Deadpool Abel y Tat G-Ray y Pablo Isaac y gracias por estar ahí la idea es muy sencilla todos los miércoles en la medida de lo posible o los martes dependiendo los cambios de condiciones grabamos este bloque con la comunidad de News Geek a través de Telegram un canal de Telegram que ya tiene más de 1800 suscritos 1812 como la abertura y lo divertido es que Telegram también nos ofrece salas de audio en donde podemos no solamente conversar sino también grabar las intervenciones y repetirlas en esta parte del podcast así que quienes están en el grupo pueden levantar la mano y hacer una pregunta una consulta comentario lo que deseen como el caso de Samuel a quien le estoy intentando abrir el micrófono de una vez para que sea el primero en darle play de honor a este Telegram Patrio para iniciar Meta Life Samuel tu micro está abierto a la una tu micro está abierto a las dos y si no hablas voy a ir con Fer ahí está ¿cómo estás Samuel? Buenas noches bien acá gracias por por el Meta Life todos los miércoles y quería hacerte un hoy es martes sí bueno es algo poco está bien pero hay que jugar un poquito cuéntame ¿en qué te podemos ayudar? tengo una una duda sobre bueno quiero comprarme mis primeros auriculares inalámbricos ok y estaba leyendo bastante sobre los Realme que publicaste tú esta semana ajá los Buds Air 2 claro sí y vi que sacó ya estaba también viendo los de los de Redmi ajá los Air 2 3 que tenían un codec aptx pero esta semana creo la semana ¿qué? ¿qué pasó? te estaba escuchando no ¿me escuchas? sí te escucho perfecto ya estaba hablando estaba entre los Realme o los Redmi Air 2 3 pero esta semana creo salieron los ya la versión global y que tiene casi el mismo codec que el Realme y estaba entre esa duda mi pregunta va en esto ¿afecta en algo que tenga palito que sea tipo botón a la hora de hablar de contestar llamadas? mira te digo algo yo he venido usando los Galaxy Buds Live como audífonos principales durante buen tiempo y no tienen patitas de hecho son frijolitos que van dentro del oído o sea Dios estás en medio de la pista o sea no hay ningún problema en el sentido de que hay una serie de componentes que van en los palitos que habitualmente son los conectores de carga y a los lados también se incluyen estos diminutos micrófonos para la cancelación de ruido de las llamadas para reducir el viento o alguna situación intensa afuera no hay mucha diferencia en verdad básicamente porque la ergonomía o sea el diseño ya es ergonómico ya al momento de utilizar estos audífonos hay ciertas curvas y fórmulas que los ingenieros aplican para que el tamaño pueda ser suplido por cierta curva al momento de hablar y como el micrófono externo nos capta habitualmente estos audífonos de cápsula que son más pequeños por ejemplo suelen tener los micrófonos cerca a los botones de actividad o la parte sensible para adelantar o retroceder track poner pausa play y todo lo demás no hay mucha diferencia en verdad lo que pasa es que el precio va a provocar que cierta superficie sea más o menos táctil o tenga mejor experiencia táctil que otra y a veces abaratar costos por ejemplo yo soy un poco reacio al tema de los earbuds basic 2 por ejemplo los earbuds de los true wireless stereo de xiaomi no me gustan mucho no he probado los air dots me gustaría pero entiendo que todavía no hay planes y si hay planes no me han incluido para saber si es que están llegando a perú voy a preguntar mañana a xiaomi a ver si es que los tienen y de paso preguntar si ya lanzaron la air fryer por acá o la van a lanzar por acá porque me interesa la air fryer pero te digo algo no hay mucha diferencia en verdad lo que hace básicamente es que el diseño es un poco más ergonómico y que todo el hardware se ajusta al tamaño los palitos no ni le añaden ni le restan personalmente no me gustan los que tienen los bastoncitos trato de usar más los galaxy buts life me gustan mucho como suenan pero últimamente he venido usando mucho los buts air 2 de realme por la cancelación de ruido que tienen y como que la esponja por diseño tienen una cancelación pasiva mucho más intensa que los buts life y duran un poquito más de batería debo decir también pero voy a preguntar lo de los air dots a ver si los puedo probar justo te iba a ir un micrófono pero te fuiste vamos a hablar con Iván Ray ya pues Fer lo acabas de prender Iván a las 2 si no voy con Fer ahí está Iván buenas noches ¿cómo estás? bien buenas noches Jesús buenas noches a todos a todos los como vacunatorio entraste los data testers si 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 es la primera vez que estoy en la sala la verdad es que siempre he querido estar pero por motivos de trabajo nunca he podido estar bueno es tu día nene si 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 muchas gracias ante todo quiero pedirle disculpas a todos por mi ignorancia de repente no 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 pasa nada viejo acá somos un grupo de apoyo ah eso si me encantan bueno ah bien vamos quiero saber alguna buena opción de micrófonos versátiles para poder hacer algo de podcast o vlogs sin romper mi cartera ya que estoy trabajando ya que recién estoy trabajando y no gano mucho dinero ok estuve pensando en unos micrófonos solaperos de solata pero creo que siento de que el audio de repente puede ser deficiente a ver mira antes de auriculares si Iván si te voy a ayudar en algo te quiero ayudar de la manera correcta antes de pensar en hardware de qué tema vas a hablar en el podcast ah ok no yo estoy estudiando inglés y justo he conocido un montón de gente que habla inglés que quisiera aprender español entonces eso eso es mi tema o sea más que podcast es para dar clases dices algo así ajá es ok mira yo por lo general por regla siempre recomiendo que antes de iniciar algún tipo de proyecto nuevo comprando hardware primero pruebes con lo que ya tienes habitualmente los audífonos que vienen con los teléfonos tienen muy buen sonido y muy buena recepción obviamente no son lo óptimo no es como este micrófono xlr conectado a una focus right en donde me estás escuchando de manera impecable pero lo que creo es que deberías empezar a primero grabar cómo suenas y en función de cómo está sonando el audio que estás registrando decir ok si necesito o no necesito a veces nos apuramos mucho en comprar hardware que en algún momento no utilizamos es como la vieja trotadora que compraste porque quería bajar de peso y terminó siendo un perchero por eso en este caso yo te diría mejor invierte tiempo en implementar tu modelo de educación invierte en ver los contenidos invierte en ver las clases como las vas a dosificar y después a medida que vaya funcionando y que se pague solo inviertes ya en un micrófono ¿qué micrófono? podrías de repente irte por un micrófono USB un micrófono USB condensador no sé pues un Yeti Nano o de repente un Quadcast hoy los Quadcast ya bajaron de precio porque salió el Quadcast S con RGB y cable USB o sea que es un modelo un poco más más parado pero yo te digo algo en verdad los audífonos de teléfono los hands free que vienen ahora suplen bien pero te dan un margen que te permitirán crecer por ejemplo en compra de algún tipo de dispositivo para mejorar yo creo que si vas bien y vas con training y sientes que necesitas sonar mejor ahí si piensas en comprar un micrófono pero no compres nada antes de realmente estar decidido que lo vas a hacer y que funciona lo que estás haciendo si no vas a gastar tu dinero muchas gracias Jesús muchas gracias te lo dice alguien que ha gastado mucho dinero en estupideces sí acabo de comprar mucho dinero hace tres meses y nunca lo he usado y no lo usaste nunca yo por eso no compro un gimbal porque yo sé que no lo voy a usar a veces pasa todos compramos cosas que a veces nunca usamos olvídalo tranquilo no pasa nada muchas gracias muchas gracias listo Iván un abrazo cuídate mucho a ver Fer ya que premio la paciencia te estoy abriendo el micrófono pero yo creo que me parece un consejo válido si me hubieran dado hubiera ahorrado unos 400 dólares por lo menos Fer tu micrófono está abierto a la una tu micrófono está abierto a las dos ahí está baja tu baja bájale el audífono por favor eso siempre es un audífono baja tu retorno así cuando hablaban los viejos en la tele baja el retorno cuéntame Fer ¿cómo estás? tengo una consulta más que nada una duda ¿cuáles son los mejores y los peores gadgets tecnológicos que has probado? oh dios mío no voy está jugado y acá no no a ver no mentira a ver mira es que hay algo que a mí me enseñó mi amigo Bruno Artis Viso del comercio y me dijo si tú tienes un mal producto nunca se lo des a un periodista en teléfonos el teléfono que más me disgustó probar fue un LG un K61 me pareció un teléfono terrible de el año pasado o sea por experiencia de uso en verdad me pareció terrible me pareció malo el Realme Watch 2 me parece un reloj no tan bueno creo que no vence ni al Honor Band 6 ni al Huawei Band 6 ni al Mi Band 6 ni al Fitbit Charge 4 ni al Watch S ni a nadie o sea me parece que es un producto que no debería estar y obviamente los Xiaomi True Wireless Air Buds Basic 2 no los soporto no los aguanto los mejores le agarré mucho cariño al Galaxy Note 10 Plus en su momento me pareció el teléfono más redondo que he podido probar en mi vida me encantó probar el Nokia N9 cuando empecé a hacer reviews me pareció un fonazo siempre me pareció un fonazo y creo que un LG G6 en su momento uno de los QLED perdón OLED OLED 4K que pude probar me encantó basura el software pero hardware tremendo ahora en News Geek por cierto Fer y a todos los que participan Alberto Nishiyama del equipo de News Geek está probando un C1 puede ser un LG OLED estos nuevos estoy buscando al grupo de News Geek acá en Whatsapp porque él lo compartió creo que es un tele así berraco el C1 de 65 pulgadas el G OLED y alguien no me da cosas se la da Alberto después de que le reseñé pésimo el K61 le manda las cosas a Nishiyama claro porque no puede vivir sin News Geek está bien pero bueno ahí está Gonza que tiene la banderita peruana aprovechando la fiesta este buen micrófono y luego vamos con Diddler Gonza tu micrófono está abierto a la una tu micrófono está abierto a las dos la amenaza funciona hola que tal me escucho hola te escucho perfecto Gonza oye una consulta mira estoy queriendo comprar una laptop nueva estoy viendo la Honor en MagicBook que su presupuesto aproximadamente es 4000 soles 3000 estaba menos 1800 bueno cuando se lanzó estaba 3400 pero ahorita está en 3800 3900 ya te la subí y la otra la otra opción es la IdeaPad S540 este de 512 SSD y 8 8 gigas y bueno son y 5 y creo que la IdeaPad es y 7 no sé cuál es tu recomendación yo quiero una que tenga por lo menos 512 de disco sólido por lo menos 8 de RAM y bueno que sea decente pues la batería mira te digo algo considera que en ambos modelos si no me falla el cálculo la RAM está soldada y no la puedes cambiar cuando veas SODIM en la RAM es que está soldada la placa y no puedes cambiarla o no puedes mejorar la RAM que tiene es decir que si tiene 8 mueren 8 hasta el final de los tiempos como sea basura en un container en Jensen de ahí mira Lenovo suele ser un poco más experta en este tema aparte que las IdeaPad son un poco más robustas no desacredito a Honor yo he tratado de no meterme mucho en el mercado de laptops en el último par de años de eso se encarga Alberto Nishiyama en News Geek pero más o menos mi poca experiencia en este tema me dice que más marca suele también estar un poco más comprometida con mejores condiciones generaciones de prueba resultados mejores Honor tiene todo el antecedente de Huawei y las Matebook que son fantásticas pero ahí tendrías que sopesar lo que necesitas en algún caso si necesitas potencia podrías apostar por el i7 frente a los 8 GB de RAM pero considera que el procesador sea de décima o de décima en adelante en verdad lo demás también tiene que ver con el peso la resolución de la pantalla los needs y ahí son valores que podrían hacerte cambiar la perspectiva porque en algunos casos pues la luminosidad seguramente no será tan intensa en una y si en la otra y eso te puede servir más pero otra será un poco más rápido en procesos y la otra no o la otra calienta y esta no o el cargador es más grande en una y la otra no o sea hay un montón de investigación alrededor por eso es que más allá de cuál es mejor en términos generales y más allá de que te lo diga alguien parte un poco la investigación y te lo dice alguien que no ha visto laptops hace dos años es que te metas también a evaluar esos pequeños detalles con los que vas a convivir fuera del uso de la laptop o sea que son detalles de convivencia que aparecen cuando ya tienes el equipo y dices miércoles no entra en mi mochila o miércoles como calienta o esto no encaja o esto no cierra bien esos son los detalles con los que vas a convivir y por ahí yo creo que si me voy por una de las dos me iría más por Lenovo por marca reitero no quiero desacreditar a la MagicBook que entiendo que es una muy buena relación calidad precio pero por un tema de marca me iría por la IdeaPad por un tema de solvencia y ligereza pese a que tiene componentes muy establecidos y que no puedo cambiarlos me iría por la ONU yo creo que por ahí va mi discurso de aliento y desaliento para el modelo que estás buscando me quedo clarísimo Jesús te agradezco listo Donza un abrazo y gracias por participar está libre así que aproveche levante las manitas los que quieran reitero Telegram necesita en estas salas de audio reacciones necesitamos ver cómo la gente reacciona de repente algún no o algún sí algo para no dejarnos desvalidos Didler tu micrófono está activo si es que quieres participar aunque asumo que no igual entiendo que cambiarles la fecha haya sido también un poco brusco y que no haya mucha participación esta noche pero bueno así son los tiempos hablando de tiempos ya esto va a salir directamente cuando ya se presenten este 29 de julio hay un evento de Motorola hasta este momento que estoy grabando esta edición de Metalife no tengo ni idea que van a presentar recién mañana deberían llegar algunas cuantas cosas para saber cuáles son los equipos que se van a presentar el 29 realmente no tengo ni idea que se va a presentar pero el 11 y el 12 también tenemos eventos muy contundentes de Samsung y Honor por cierto Honor ya confirmó Magic 3 y se va a lanzar el 12 sin embargo hay rumores que apuntan a que Magic 3 podría tener hasta 4 smartphones distintos que irían desde el modelo SE posiblemente con MediaTek y que luego vaya el Magic 3 estándar con Snapdragon 888 o Plus y a partir de ahí también el Red Magic 3 Pro y el Pro Plus o sea va a haber posiblemente 4 modelos de teléfono presentados por Honor sin confirmar al 100% igual he hablado con gente de Honor no hay renders internos todavía el material está siendo muy bien cuidado hay muchos leaks que van apareciendo conforme avanzan los días hay imágenes que van apareciendo apareció una hace poco en donde mostraban un Honor Pro un Red Magic 3 Pro de espaldas y a mí me quedó la duda por la ubicación de los botones casi siempre Huawei tiene una distribución distinta en los botones y digo Huawei porque casi siempre se usa el mismo chasis y me pareció que quedaran al revés los botones así que me entró la duda de saber si realmente esos botones eran de un Honor cuando esos son los detallitos que a veces uno se da cuenta y dices los botones siempre están al otro lado en una construcción casi siempre las marcas no cambian siempre mantienen un poco esas líneas sabes que Samsung va a tener su botón de volumen y bloqueo el volumen encima el bloqueo abajo Motorola también pero lo bajan un poquito más y el botón de Google va a la izquierda o derecha en función del modelo pero siempre los botones van a morir un lado en el caso de Xiaomi uy devolví el F3 hoy así que tampoco tengo idea cómo están ahora pero por ejemplo los Pixel tienen el botón de bloqueo arriba y el volumen abajo hay una configuración distinta y al otro lado no tienen nada hay marcas que ponen cosas al lado derecho hay marcas que ponen jugando y quitando ya con ese antecedente tú más o menos intuyes que cierto tipo de filtración no es correcta o que podría ser falsa o que podría ser cierta en función de la cantidad de detalles que ese gráfico arroja igual si vas a seguir a alguien sigue Evan Blass Evan Blass es Ibilix en Twitter Ibilix suele lanzar modelos specs igual que Ice Universe que son las cuentas un poco las que seguimos todos nosotros son cuentas leakers que van contándonos estos detalles a John Proser no le creo nada usualmente le creo más a Mark Gurman que a John Proser pero en temas de Apple para mí el hombre es Minchikuo y luego Mark Gurman son los dos a los que creo cuando van hablando de los cambios que vienen en Apple porque son los que más tienen contactos dentro de Apple Proser lanza 20 piedras al cielo para matar un pato y a veces no le da el pato y a veces sí le da el pato pero tiene 20 piedras por eso al lanzar muchos rumores a veces encaja y en el caso de Android por ejemplo entre Ice Universe y Onleaks o Evilaks pues o 911 Mobile puede ser también una buena fuente de leaks para conocer detalles de una marca de hecho Onleaks y Evan Blass trabajan muy cerca son personas que casi publican al mismo tiempo y publican de manera colaborativa cuando te des cuenta por ejemplo en una nota que hagamos en News Geek o la ves en Hipertextual en Shattaca o Firewire o en Shattaca México o en donde sea te vas a dar cuenta que hay un gráfico del teléfono liqueado que tiene un sello de agua que dice Onleaks ese es el sitio que habitualmente publica este tipo de cosas Evan Blass también ha dicho varias veces que las marcas pagan a los filtradores para que vayan adelantando detalles de los próximos dispositivos de hecho el año pasado Evan Blass tuvo un conflicto con una marca y Evan dijo públicamente que la marca le paga a los filtradores para empezar a mover las aguas o sea piensen que cuando un equipo se filtra no es algo casual ya no es eso de que veo un iPhone 4 en un bar y me lo robo o de que accidentalmente alguien abrió una caja o fue a un café y se topó con un dispositivo eso ya no pasa todos los adelantos todas las filtraciones son controladas por las marcas no quiero decir que sea parte de la estrategia pero en gran parte los leaks son filtrados por las propias marcas para empezar a agitar las aguas porque casi siempre las imágenes filtradas son renders de prensa ¿qué significan estos renders de prensa? son imágenes no del equipo físico sino del equipo hecho por computadora con el wallpaper atrás que gira esos son renders de prensa son imágenes que nos envían a nosotros que las guardamos bajo siete llaves en un embargo y que el día de la publicación las liberamos lo habitual lo normal ya hay marcas que trabajan imágenes y que te dan imágenes reales del equipo un día antes pero todos recibimos las mismas imágenes o sea tenemos acceso a un link y desde ahí descargamos todo pero habitualmente las imágenes reales en mano o sea ves una mano una mesa un ambiente regular una foto clara son más difíciles todavía esas no las veo desde hace dos años desde el May 30 casi nunca vas a encontrar este tipo de fotografías del del tipo bar o bus ya es muy poco probable casi siempre el detalle va a empezar a aparecer con renders siempre es más Samsung ha iniciado una campaña para empezar a darse de baja a los filtradores también porque es una de las pocas marcas que no tranza con filtradores pero Google cuando ya hay demasiada información acerca de un dispositivo y eso lo hizo con el Pixel 4 en 2019 deciden ser ellos los que filtran y lo publican abierta y directamente así pasó con el Pixel 4 yo recuerdo en junio estábamos con Martín Calderón de Firewire en Washington por un evento de Uber y en la misma mañana que estábamos en la sala de prensa lanzaron el Pixel 4 los de Google a decir que ese teléfono mostraron solamente el módulo de cámara trasera y ese teléfono iba a llegar en octubre ellos mismos fueron los liqueadores en ese caso pues si a veces uno tiene que ir busmeando buceando rebuscando el tipo de información que tiene que encontrar yo no sé que estoy hablando y le estoy contando en medio mundo cómo funciona la industria pero es básicamente para que alguien levante la maldita mano en Telegram y haga una pregunta gracias Fer porque Didler creo que nunca abrió el micrófono así que se lo voy cerrando y Jesús aquí nuevamente ¿cuáles son tus aplicaciones imprescindibles que siempre usas en tu PC? en PC oh mira bueno Word Chrome en audio bueno Audacity y Soundforge para edición de video volví a usar Magic Vegas Magic Vegas hoy cancelé mi suscripción Adobe Premiere porque no la entendí no puedo editar en Adobe y le di un año pagué 70 soles mensuales para aprender Adobe Premiere y no me dio me agotó se cuelga demasiado así que me mudé a Vegas de nuevo compré una licencia en 99 dólares de 399.99 aproveché una oferta con Vegas 18 Pro Edit 4K Video Downloader o descargador de videos 4K para los videos de YouTube que tengo que editar Any Audio Converter para convertir OGG en MP3 U-Torrent Web Telegram Whatsapp Spotify a la mano mi retocador de fotos esto esto no me lo va a perdonar nadie mi retocador de fotos mi Photoshop tengo licencia de Photoshop la compré la pago mensualmente junto con Lightroom que es la aplicación que uso para retocar las fotos de News Geek cuando hago reviews por eso las ven así medio rojitas o medio azules yo no uso Photoshop uso Lightroom pero mis composiciones para portadas y caráctulas de News Geek las hago en PowerPoint soy un desastre Everything es el buscador que uso por defecto no uso el buscador de Windows uso Everything así se llama todo así se llama el software Everything y bueno para las luces el Hue Sync que son las luces que controlan los focos Philips Hue tengo la aplicación de Jabra para la webcam tengo Bitdefender como antivirus y también Spotify a la mano y bueno y Microsoft Teams que uso un montón también ahora y bueno ahorita juegos Fall Guys lo tengo instalado Cyberpunk 2077 que no los he vuelto a abrir desde hace mucho tiempo y bueno y si no lo guí si no lo guí tiene un acceso a web directamente espero que por ahí vaya tu consulta y que hayas tomado nota Diddler te estoy abriendo y cerrando el micrófono como si fuese Guachimán de discoteca a ver si nos hacemos un favor y nos presentamos a toda la comunidad Diddler a la una Diddler a la dos ahí está ¿cómo estás? Buenas noches con todos ¿qué tal? cuéntame claro que sí como he escuchado en el podcast los beneficios de los Realme Box Air 2 quería ver tu opinión con respecto a los Huawei FreeBuds 4i porque yo hace unos días me compré uno y pues ya que dicen que tan buenos son los Realme quería ver si es que porque los Realme está 220 creo ¿no? sí 219 y creo que los Buds los FreeBuds 4i están 259 o 239 a ese precio lo conseguí y quería ver si es que los Huawei son mejores o los Realme no son muy parecidos lo que pasa es que porque son buenos en el caso de Realme básicamente porque tienen lo mismo que los Huawei FreeBuds a un menor precio directamente es eso ahora que los FreeBuds 4i los probé hay review de hecho en la review que dice el Realme Buds Air 2 puse ahí mi review de los FreeBuds 4 no sé por qué no la leíste porque está ahí al costadito pero mientras tanto la voy buscando a ver porque a veces entenderán tenemos 85 reseñas este año hechas y me olvido de todos los equipos que vamos reseñando yo no reseño todo tampoco a ver qué dije acerca de los Huawei FreeBuds 4i vale la pena sí y creo que pueden ser una buena inversión para ambos lados del mercado si has perdido unos audífonos más caros y quieres algo de menor costo de buena calidad ve por ellos si buscas juntar un poco más de presupuesto para un primer par de audífonos con cancelación de ruido esta es tu opción personalmente me mata un poco el diseño de bastoncito pero he de reconocer que el equipo respondió a mis necesidades sin problemas frente a los muecen de honor la cancelación de ruido es un enorme peso a favor frente a los Galaxy Buds Live que uso siempre hay tres pasos atrás la integración a otras apps la carga inalámbrica y la protección IP pero es una experiencia muy buena ojo 349 soles costaron los FreeBuds 4i ¿cuánto están ahora? ¿te acuerdas Diddler o no? a ver yo los voy viviendo los conseguí 260 muy bueno mira están de acuerdo a lo que he visto acá en la tienda de Huawei a ver 4i voy a quitar esto a ver 349 299 si los has comprado en 260 te los has comprado un preciazo blancos o negros que yo sepa incluso ahora están más baratos creo que están 230 estoy abriendo la tienda de Huawei en este momento para verlos y es no estos estos son los esto no puede ser esto es irreal no 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 ah el teléfono es el que estoy viendo 229 están ahorita en rojo en negro y en plata y blanco a 229 preciazo creo que pagaste más justo justo después del día lo habían bajado creo que a 230 230 o sea ya está 229 10 soles más que los que los que los de Realme pero cualquiera de los dos en verdad estos de Huawei además que lo bueno de Huawei es que también cargan rápido los dos tienen mira los dos tienen bluetooth 5.2 los dos pesan 5,5 gramos en 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 los earbuds cargan USB-C pero en este caso tenemos carga rápida lo que no veo es el tamaño del driver porque en el caso de Realme es un driver de 10 milímetros y por ahí es una super salida también y este también tiene dos toques tres toques y pulsado largo si fueran entre los dos me iría me iría por los Huawei confiaría más ya veo no sé si es la respuesta que querías una consulta si no es molestia dale dale dispare justo también cuando terminé de comprar mis audífonos me fui por la página de Huawei y me conseguí un cupón de 50 soles y compré una Huawei Band 6 a 130 buen precio con la Xiaomi mi Band 6 cuál de los dos aunque usted ha probado los dos cuál se siente mejor es que a ver son equipos un poco distintos mira que si tuvieras con eso te hubieras comprado el Huawei Watch Fit el Huawei Watch Fit es un mejor equipo que el Huawei Band 6 en todo nivel la Huawei Band 6 es una versión un poco más barata ¿cuánto está la Watch Fit ahora? déjame buscar mientras te voy cerrando un micro Paul tu micrófono está abierto si quieres participar mientras voy buscando los relojitos acá está Watch Fit 329 50 Luca 280 la Band 6 anda bien tiene muy buena batería reconoce más ejercicios que el Honor Band 6 su prima hermana la Mi Band 6 anda bien no es mejor que la Mi Band 5 eso sí te digo de repente es más pantalla pero consume poco más de energía usualmente mi configuración de Mi Band me dura 3 semanas en el caso de la Mi Band 6 me duró 10 días mi configuración así que sí consume un poco más de batería pero se ve impresionante sobre todo si le compras una correa de Aliexpress de estas metálicas muy lindo el nene muy muy lindo ya que nuestro amigo Paul no está con ganas de hablar vamos a abrirle el micrófono a Antonio que está por ahí Antonio Antonio que pone aún nuevo en Telegram pero ya no es tan nuevo Antonio nadie es tan nuevo y nadie está tan roto como para no ser reparado ¿cómo estás Antonio? bien bien nuevamente te te hago una consulta estaba buscando estuve buscando tablets y me di una noticia reciente no sé si la has escuchado estaba hablando el gobierno que estaban viendo las tablets que habían comprado para los para el programa del estado entiendo que son A o C ya no no mi pregunta va más porque si si todas las tablets tienen ese mismo problema de que tienen poca memoria o no 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 lo que han hecho es una compra justa ojo que son dos cosas distintas han pedido específicamente una tablet para ese para ese grupo sí claro o sea no le van a comprar a un niño entre el primero y primario y quinto y media una Samsung Galaxy Tab S7 Plus pero no 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 ahí estamos hablando de 800 cocos por tablet y esa tiene 128 gigas de interna 8 gigas de round tienes pantalla AMOLED no 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 o sea hay rangos también no le van a comprar un iPad a todos o sea hay mucho rango pero que estás buscando a ver capacidad mira te digo algo me he llevado una muy grata sorpresa con la P11 Pro de Lenovo espérate unos puntos doctor P11 sí la P11 o la P11 Pro más me inclino por la P11 Pro porque tiene pantalla AMOLED la estoy probando ahora de hecho la review de salir el viernes justo con mis vacaciones debería creo que está 2399 no es una tablet barata pero es una tablet de muy buen sonido es una tablet de gran pantalla porque es AMOLED viene con teclado viene con funda viene con lápiz viene con carga de 20 watts y es cuerpo metal cuerpo tiene chasis metálico tiene un procesador 730G que es un poco los que han venido usando los media alta de Xiaomi que bien yo la he venido usando por ejemplo para escribir notas en Newsgeek y van bien y si bajamos un par de pendaños en el tema de enfocas S6 Lite de Samsung estamos hablando de 1500 soles no iría por precios menores porque ahí si ya entramos en el terreno de los gamas de entrada y una tablet de pantalla grande fea vas a tener que aprender a convivir con ella o sea normal que un teléfono tenga pantalla fea porque es un teléfono y es chiquito pero que una tablet tenga pantalla fea se nota más por eso 1300 1400 me parece un precio más justo S6 Lite S6 Lite S6 Lite si tal cual perfecto gracias Jesús gracias un abrazo cuídate igualmente en la medida de lo posible serán felices querido Antonio OS faltó la S de SOS pero ahí está OS no me des que se fue OS uy se fue OS o está ahí OS está ahí hola hola que tal como estás ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? porque no veo tu nombre hola Orlando es Orlando si no que Orlando ¿cómo estás? la confidencialidad tranqui hubieras dicho Oscar y no ha pasado nada cuéntame sí nada para ayudar al amigo Gonzalo que estaba buscando una laptop yo justo le estuve haciendo estuve asesorando un poco a un primo que le quería comprarse una laptop y este encontramos la Lenovo Yoga Slim 7 muy buena está con Ryzen 7 512 estado sólido y 16 gigas de RAM más o menos está 3.800 en ese mismo rango que la MagicBook más o menos pero me parece que está muy bien incluso lo revisé con con un con un tema de boga con un artículo de boga y este y lo recomendaba sí 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 no lo dudo buen dato la Lenovo Yoga Slim déjame ver si tenemos reseña nosotros a ver esperate RPP Lenovo Yoga como te digo como yo no pruebo esos equipos a ver ¡ah! la tenemos también a ver ¿qué dice Alberto Nishiyama? acerca de esta conclusión la Yoga Slim 7 con Ryzen 7 4800U es un monstruo considerando su tamaño y peso 16 hilos en una computadora hacen una diferencia en la multitarea y el consumo de batería sorprende se nota el trabajo conjunto entre AMD y Lenovo con un presupuesto menor optar por el modelo con Ryzen 5 4500U no es para nada una mala opción al igual que lo vimos con las computadoras de escritorio podemos afirmar que AMD está de vuelta eso es lo que ha dicho Alberto Nishiyama de News Geek acerca de la laptop que está recomendando Yoga Slim 7 con procesador Ryzen 7 4000 3.8 3.8 ¿dices que está? sí 3.8 en la V y en la Oca y en la Curacao si no me equivoco Curacao señor eh portugués Curacao corazón a ver la estoy mira me acabo de meter a la página de Lenovo ya han pagado gratis a ver eh mira tú porque si Nishiyama ha usado ¿dónde está? ¿dónde estás? para jugar para trabajar a ver vamos a Yoga Slim ¿no? vamos a salir de dudas si hay algo me tiraré la plata uh a ver hay varios modelos aquí eh tenemos la Yoga Slim 7i Pro la Yoga Slim 7 con Intel la Yoga 9i que está 7.599 pero dame a MD nene dame a MD me estás dando Intel nomás hay una Yoga Smart Tap con Google Assistant 10 mira este oye Antonio hay una Yoga Smart Tap con Google Assistant y pero tiene Snapdragon 439 uy ah no le iría idea tienes Snapdragon de entrada pues yo te decía cuando baja es porque ya tienen algunos rasgos que no son de gama alta pues no en la página web de Lenovo no está el modelo AMD veo puro tim azul no veo AMD vamos a borcar AMD grandazo sin roche parado y sin polo entramos a la ThinkPad IdeaPad 2099 la IdeaPad S340 con AMD ThinkPad ThinkPad Legion 6.899 pero veo que no está la Yoga Slim 7 Legion 7 8.999 MediaPad IdeaPad 2.899 no ya no está la Yoga Slim volaron los modelos con AMD maldito seas Arturo no mentira no 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 ha hecho un buen trabajo y bueno y la recomendación también de Nishi no porque hablamos de de serie 4 de serie 4000 mobile de Ryzen que más o menos salió el 2020 así que va bien igual eh que guardaré mi dinero perdóname Lenovo pensaba compré una tablet o tardé una laptop mientras grababa podcast pero así casual pero no me dejaste no tenías lo que quería miré al chifa de frente aunque tienes un monitor para juegos Lenovo G25 DS Full ah pero es Full HD tienes una Oling One ¿qué trae tu Oling One? yo acá viendo mientras ustedes no levanten la mano yo voy a seguir husmeando acá como en boutique eh Full HD uy Cori 5 de décima ¿cuánto tiene de disco tu nene? características especificaciones técnicas 2 Tera uy 2 Tera va de 5400 256 de SCD o un Tera de 5400 y 128 de SCD mientras pasamos por esto por favor Alex Alex ayúdame a cerrar la la web para no gastar mi dinero en una Lenovo por favor distráeme con tu pregunta ¿cómo estás? Alex sálvame Alex no quiere hablar entonces ahí está Alex te escucho perfecto llevo hoy contigo Carlos ¿cómo estás? cuéntame ¿cómo estás? te quería consultar el tema de los celulares hace tiempo vi unos celulares que eran modulares que tú podías cambiar la cámara si querías mejorar una cámara comprabas solamente el módulo y lo cambiabas si querías una una RAM que sea más potente igual cambiado no sé si sabes algo de ese tema si murió apenas salió el Project Ara Google compró el Project Ara y Google simplemente lo desapareció no no hay más el último intento de teléfono modular como tal lo tuvo Motorola con los módulos de la serie Moto Z que bueno LG fracasó fracasó completamente con el G5 pero Moto tuvo cuatro versiones con módulos que no eran desarmar el teléfono sino que era acoplar módulos externos mediante sistemas de pines que estuvo bien hasta las dos primeras versiones pero un lente Hasselblad terrible un parlante JBL que no sonaba mejor que el teléfono y un proyector que botaba una imagen más pequeña que una billetera no fue bien aplicado el tema modular dudo mucho que el tema modular vuelva hacer un hype en el tema de tecnología móvil lo dudo muchísimo a menos que Vivo haga realidad la patente que tiene el teléfono con dron interno que lo tiene tiene la patente la publicamos en News Geek hace un par de semanas tiene un pequeño dron que sale de la parte de arriba pero es una patente no es un teléfono todavía así que yo no le veo mucho futuro la industria de hecho ha dicho no mira ni siquiera Proyectango sobrevivió con el tema de realidad aumentada Proyecto Ara también murió así que lamentablemente el tema modular ha fracasado y no es un tema que funcione ya la apuesta más seria es el tema de los teléfonos con pantalla plegable creo que es lo más lo más cercano al éxito en temas de modularidad de un teléfono de usos distintos de un teléfono Carlos Guzmán González ya está con el micrófono habilitado para conversar aquí ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien Carlitos ¿en qué te podemos ayudar? mira yo hace un año me compré el Sony el audífono este de Diadema el X H XM3 el XM3 y estaba pensando pasarme al XM4 pero no sé si hay suficiente espacio por decirlo así o o este la mejor diferencia entre uno y otro así es así es recomiendo o me mantengo todavía en el XM3 que suena muy bacán muy buen audífono pero quería saber esto si no para mantenerme en el XM3 mira las ventajas del XM4 pasan porque ahora te puedes conectar a dos dispositivos al mismo tiempo o sea si por ejemplo estás en la laptop y te llaman por teléfono automáticamente el audífono se engancha al teléfono para contestar la llamada y una vez que te cuelgas retoma la reproducción de la música en la laptop o en la computadora o sea eso es uno dos no cambia mucho la firma de audio añade unos cuantos sensores para el tema del audio pero realmente la experiencia no es tan radicalmente superior o sea si hay cosas mejores sobre todo por ejemplo el tema de estos sensores internos dentro de la diadema para poder monitorear tu oído cosas de ese tipo pero más allá yo te diría que te aguantes con esos estoicos y preciosos XM3 hasta que salgan la XM5 seguramente el próximo año de no mediar inconveniente o este año o el próximo lo más probable es el próximo que salgan los XM5 de Sony de los que ni siquiera hay todavía algún tipo de no sé voceada rumor rumrum se van a demorar en llegar yo te diría que te esperes un poquito porque mira los XM4 salieron en agosto del 2020 calculando de los XM5 deberían llegar en 2022 más que este año y parece que un año están lanzando los WF y el otro año lanzan los WH así que tienen esta como que este calendario medio partido y yo te podría no asegurar pero mi intuición me dice que van a lanzarlo en el IFA del próximo año así que no vale la pena todavía que cambies tu XM3 manténlos ahí el XM5 si podría ser un cambio sustancial respecto al XM3 pero no creo que tome mucha distancia el XM4 mi corazón nada en este punto aunque Sony suele ser muy fiel a sus usuarios es que le puedan quitar el ingreso para audífonos para el cable el 3.5 es un poco la tendencia actual nadie se moleste pero más allá o sea podría de repente incluir un nuevo procesador de audio ahora como lo tiene el WF XM4 los los chiquitos de repente mejorar el tema del DAC de repente una carga rápida o más rápida bajar la latencia en el tema de reproducción mejorar la experiencia táctil que no es la mejor en Sony todavía ahí Huawei la supera un poquito con los FreeBuds Studio pero todavía es muy temprano para tener rumores sobre el XM5 no 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 lo veo ni siquiera cercano al diseño en draft así no Sony debe estar todavía empujando el motor pensando en los WF 1000 XM4 que deben estar llegando ya este mes bueno agosto al Perú de acuerdo a lo que me dijo Sony estoy con ganas de probarlos bueno 47 minutos en esta jornada patriota así que igual si no hay más preguntas creo que podemos cerrar esta sesión definitivamente para estar tranquilos para los que llegaron tarde pues sí aunque mira hay 30 personas más o menos es el auditorio habitual de Metadata y creo que John Valdés va a ser el hombre que cierre esta edición Metadata 128 aló John buenas noches buenas noches a todos acá vamos algo felices porque bueno te quería comentar y creo sumarme acá a la larga lista de que dice coberna Huawei regalía creo por el router del AX3 ok mañana les mando mi recibo ¿qué tal te va con el AX3? ha mejorado mejor la experiencia de lo que es la cobertura del Wi-Fi en mi casa aparte que hay una mejor capacidad de área tenía un mesh pero problema es como tenía uno al final ese mesh lo he pasado para el tercer piso mi centro de labor está en el segundo piso ¿y llega normal? sí sí, sí, sí lo que es la señal ha mejorado bastante a la rota que me dio el operador que tengo actualmente no es Movistar pero sí ha mejorado bastante la calidad de la señal Wi-Fi me da mucho gusto escuchar eso en serio y solo otra consulta opinión ¿cómo ves el tema que leí hace poco que pusiste en la nota de New Geek sobre el tema de Space X y la guerra que se viene con 10 pesos que ahora apunta también a ver todo ese tema de los viajes espaciales y todo eso lo que pasa es que ahí el tema es más plata Jeff Bezos ha invertido mucho dinero para tratar de tentar a NASA y de esa manera quitarle un contrato Elon Musk a SpaceX ya esto es un asunto que viene ya desde la designación de Starship como la nave oficial de la siguiente misión Artemis a la luna de la NASA y en ese punto pues obviamente al competir Blue Origin Virgin Boeing y SpaceX las que no ganaron van a empezar a decir oye yo también quiero mira yo también quiero mi tajada y ahora con la experiencia que ha tenido Bezos está muy revitalizado con inversión porque hay un tema que tiene que dar claro y lo conversaba con Carla Arce en el podcast cuando hicimos este bloque de la observación de los astros y hay mucho de publicidad en esto y esta gente viaja básicamente para decir mira yo confío en mi producto a tal punto que yo viajo acá o sea no tengo miedo que explote porque confío en que no va a explotar eso es publicidad para inversión o sea Jeff Bezos no ha viajado porque quería el espacio no Jeff Bezos ha viajado porque quiere plata y al querer plata es para invertir en la empresa y de esa manera juntar más dinero y poder hacerse con algún tipo de licitación de la NASA porque NASA le paga también a SpaceX le paga Blue Origin le paga Virgin le paga Boeing para el desarrollo de prototipos que NASA pueda usar o sea en este caso más allá del tema turístico o turístico espacial estas empresas también están postulando a misiones mucho más intensas con NASA y es por eso que no quieren perder ahí el contrato la que se quede con el primer contrato que en teoría en este momento es SpaceX aunque está en pausa pues va a ser la que más tajada se lleve en este asunto porque NASA tiene un presupuesto asignado por parte del gobierno de Estados Unidos para empezar a meter justamente a este tipo de innovaciones a la misión Artemis o sea el gobierno de Estados Unidos quiere volver a la Luna en 2024 faltan tres años y eso tiene que estar ahorita por eso es que hay un montón de presiones sobre estas empresas por eso es que el gobierno de Estados Unidos la FAA ha dicho oye quiero tu reporte del impacto ambiental en Texas para ver si tu nave Starship puede viajar porque hay que acoplarla al Falcon Heavy o sea hay un montón de cosas alrededor hay mucha plata ahí por ejemplo el contrato de NASA con SpaceX cuesta 2.900 millones de dólares ojo en ese momento Blue Origin protesta y le dice a NASA oye reconsidéralo pero luego se conoció que Bezos había enviado un un descuento de 2.000 millones de dólares a la NASA para hacer realidad eso o sea hay una competencia muy muy fiera entre las empresas por adjudicarse la licitación de NASA y hay mucha plata de por medio por eso cuando ves un lanzamiento de SpaceX cuando ves un lanzamiento de Blue Origin o de Virgin Galactic es publicidad es demostración de yo puedo es una guerra millonaria se va a poner bonita igual se va a poner muy bonita en verdad muy bien listo John ahí a contestar la pregunta y creo que cerramos con De Angelis entonces que está levantando la manito De Angelis te abro el micrófono ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo estás? cuéntame una consulta con respecto a los AX de AX3 de Huawei el modelo que tiene Quad Core versus el Dual Core este el de Quad Core es más potente digamos el rango que abarca con la señal de Wi-Fi o ambos tienen la misma potencia en verdad ambos son Wi-Fi 6E o sea Wi-Fi 6 más el tema está en que al ser equipos de alto tráfico el Quad Core gestiona más conexiones que el Dual Core es decir el Quad Core es capaz de gestionar más dispositivos conectados y administrar mejor el tráfico entre ellos y sostener mejor el tráfico entre ellos acuérdate que la conexión inalámbrica no es solamente hacia internet sino también entre devices dentro de casa la impresora los focos el parlante la tele los Chromecast todos esos dispositivos además de conectarse a internet se pueden conectar entre ellos y eso necesita de todas maneras un dispositivo que gestione rápido la conexión esa es la diferencia entre el Dual Core y el Quad Core que el Quad Core gestiona mejor y administra mejor más dispositivos porque el rango me parece que debe ser igual es muy similar y los dos tienen la herramienta de depuración y optimización de banda o sea si en un momento tu banda no es la mejor con un solo clic el router optimiza la banda los dos lo tienen ok ok ya yo me quedo claro o sea si por ejemplo no sé cuántos equipos tienes en casa que se conectan a internet no son pocos será pues tres celulares una tele y no nada más pues porque ah bueno dos laptops ya yo en casa tengo 26 pero son los focos son los enchufes son los los sensores son las tablets los teléfonos los teléfonos que pruebo los teléfonos que devuelvo que no borro de la red las teles o sea todo eso al ser son pequeños pero se conectan a internet los relojes incluso que están al wifi el sense el feed it sense se conecta por wifi a la red o sea eso es lo bueno de un router con la impresora o sea el router tiene que administrar y estabilizar la conexión de los dispositivos es por eso que el AX3 es tan bueno porque hace eso ok creo que me voy por el quad core en verdad mira si el ambiente es de 120 metros cuadrados cuadrado un dual core será más que suficiente pero para administrar mejor a futuro un quad core si es la voz no hay mucha distancia de precios tampoco claro creo que está 399 3 no menos 329 lo compré yo porque lo compré hay gente que dice no no lo has comprado no si creo que lo revisé creo que se habrán subido de precio porque hace como 3 días lo revisé en la página de Huawei y estaba 3 no bajaba de 3.50 el quad core no es por nada pero el día que ustedes tengan la opción de en redes sociales mencionar a Huawei díganles por favor de que yo menciono mucho su AX3 no lo hago ojo no lo hago para que ellos me paguen ni mucho menos solamente que quede constancia de que yo nunca tuve resentimiento una pequeña consideración entonces al final al final este mira me da lo mismo yo creo que es un buen producto no pido nada sino simplemente a veces es bueno que las marcas se enteren quien está recomendando mira está 299 299 el quad core está el quad core estoy viendo ahorita con mis 4 ojitos está 299 y el dual core 199 y están con 30% de descuento están con 30% de descuento hasta en 19 días definitivamente me lo compro o sea yo creo que es una buena inversión en este momento comprarte un router wifi 6 plus o wifi 6 más porque si mejora mucho la conectividad muchísimo definitivamente no voy a pasar por caja creo dale viejo de ahí me van contando cuídate mucho que te vaya bien a ti también a ver por ejemplo estaba chequeando tienes un puerto de ethernet 3 puertos LAN ethernet a 1 gigabit por segundo tienes IP bueno wifi a X tienes múltiples inputs múltiples outputs tienes 2x2 puedes llegar a velocidades teóricas de 2976 megabits por segundo y en la banda 5 gigahercios porque la banda 2.4 porque es dual band llegas a 574 megabits tienes un procesador giga home doble núcleo o cuádruple núcleo además puedes hacerlo mesh cuando compres de nuevo otro y pesa 387 gramos créeme que es una muy buena inversión además como señalaba tiene menos latencia administra más dispositivos mejora la conectividad y la estabilidad de la red y además consume menos energía el tema pasa por ahí un poco porque estamos hablando de un router que literalmente rompe paredes y me ha tocado vivirlo yo he comprado dos aquí en casa y los dos funcionan realmente bien por ejemplo el tema está en conectar es lo que dicen estoy viendo los specs pero conecta hasta 128 dispositivos en bandas duales o sea puedes administrar hasta 128 dispositivos con un router AX3 y eso está directamente en la web así que lo pueden ir revisando pueden funcionar con redes híbridas sin ningún problema y obviamente si es Huawei todo mejor pero es una buena compra creo que es una gran compra y no me arriesgaría a decirlo si es que Dios no la usara pero bueno de repente lo hago para sentirme mejor de la compra que he hecho no, no, no pero funciona bastante bien tengo uno aquí afuera y tengo uno más allá y los dos son un titán bueno niños ya es una hora de este bloque y gracias en verdad por haberme acompañado todo este rato gracias por siempre estar atentos a Metadata y trataré también de mantener el ritmo porque salgo de vacaciones dos semanas pero igual espero grabar episodios sin ningún problema y contratiempo va a haber muchas novedades en agosto te cuento nada más que Motorola y Huawei ya presentan el 29 de julio Honor y Samsung el 11 y el 12 Xiaomi presenta el 11 también en septiembre tenemos el iPhone o sea hay un montón de cosas nuevas que están por llegar y octubre posiblemente los Pixel ojalá que antes de fin de año hay un viaje ojalá si me dicen que no sé que AOC presenta un monitor en Asunción me voy así desesperado estoy no nunca ir a Asunción me encantaría ir a Asunción en algún momento bueno que el cambio de gobierno nos agarre bien que el Bicentenario renueve nuestro espíritu nacional y que nos haga mejores pero no siempre y espero que este podcast también esté contigo en todo momento gracias por escucharlo recuerda sale los fines de semana y espero con ansias que lo escuches soy Jesús Vélez esta fue una sesión más de Metadata que la